Bien, buenos días. Faltan los dos portavoces de los grupos minoritarios, pero si les parece damos comienzo a la comisión y que se incorporen cuando lleguen. Bien, pues buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la comisión no permanente de estudios sobre la despoblación en la comunidad autónoma. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Comisión no permanente de estudios sobre la despoblación en la comunidad autónoma de Extremadura de 7 de abril de 2014. El orden del día es el siguiente. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Y el segundo punto, contada de dos comparancencias, la de don José Luis Gilsoto, director general de Desarrollo Rural, y la de don Enrique Julián Fuente, director general de Medio Ambiente. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Si hay alguna apreciación al acta, o la aprobamos por unanimidad, entiendo. Muy bien, pues queda aprobada. El segundo punto, empezaríamos por la primera comparecencia del señor don José Luis Gilsoto, al que quiero dar la bienvenida a esta comisión. Agradecerle, como presidenta de la misma que esté usted hoy aquí, que haya querido venir a aportarnos parte de sus conocimientos, de su experiencia en un tema tan importante como es la despoblación en nuestra comunidad autónoma y que nos pueda servir todo lo que usted tenga que aportarnos para el estudio de la misma. Le explico cómo se va a suceder la comparecencia. En primer lugar, va a disponer de un tiempo de dos minutos quien ha motivado la solicitud de su comparecencia, que en este caso es el Grupo Popular. Seguidamente dispondrá usted de un turno de 15 minutos para hacer su exposición y, seguidamente, cada uno de los portavoces parlamentarios van a disponer de un tiempo de diez minutos en el cual van a poder mantener un diálogo con usted y usted podrá irle respondiendo de forma directa las preguntas, las respuestas y lo que usted considere. Bien, pues, por el Grupo Popular, ¿quién va a hacer el turno? Bien, pues, la señora Valadez tiene la palabra para motivar la solicitud. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, don José Luis Gil Soto, a esta comisión de estudio. Nosotros, la petición que le hemos realizado desde el Grupo Parlamentario Popular está motivada principalmente porque nosotros entendemos que la situación demográfica en Extremadura necesita una serie de acciones, actuaciones, actividades, programaciones y siguiendo una determinada línea, tanto política como económica, porque todos somos conscientes de que nuestros pueblos se despueblan, de que después de tantos años de ayudas y de financiación de la Unión Económica Europea y de otros medios, pues, la situación de nuestra región es que cada vez más personas deben salir fuera buscándose su destino y su bienestar. Por tanto, nuestra petición es conocer de propia mano cómo trabaja el Gobierno de Extremadura con su exposición para un futuro desarrollo rural en nuestra comunidad. Darles las gracias, por supuesto, y esperamos escuchar qué tiene que decir el Gobierno de Extremadura en cuanto al futuro de nuestro desarrollo rural en Extremadura. Muchas gracias, señora Valadez. Pues, tiene la palabra por tiempo de 15 minutos el señor Gil Soto. Bueno, buenos días. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías, por haber pedido que comparezca hoy aquí pueda aportar el granito de arena que puede aportar la Dirección General de Desarrollo Rural, por la experiencia no solo mía desde que ocupo el cargo de Director General de Desarrollo Rural, sino la experiencia de lo que ha sido esta Dirección General en el ámbito de sus competencias desde mucho tiempo atrás y que, al menos en lo que la memoria me alcanza, nos llevaría al año 93 aproximadamente, cuando se puso en marcha el programa 94-99, tanto el regional como el pluriregional. Espero, como digo, poder aportar al menos un granito de arena a esta comisión y que, cuando termine mi comparecencia, haya algún dato que pueda servirles realmente para extraer las conclusiones pertinentes. En primer lugar, quiero abordar una serie de consideraciones generales. Quiero dejar claro que Extremadura, a pesar de ser una región excepcional que lo es, no es ninguna excepción en cuanto a los fenómenos de despoblación se refiere. No es una isla en el conjunto del país, sino que Extremadura es una comunidad autónoma, como otras tantas, que ha sufrido, sufre y probablemente seguirá sufriendo efectos demográficos tendentes a la despoblación de algunos de sus municipios con todos sus matices. Es una cuestión bastante compleja, es una cuestión que no se soluciona únicamente con políticas sectoriales de desarrollo rural, sino que es algo muy transversal y que hay que tener una gran conciencia de cuál es el diagnóstico para poder aplicar la medicina adecuada. Es cierto que el mundo es cambiante y que está en constante evolución. También es cierto que a lo largo de los millones de años de existencia del planeta Tierra, pues ha habido poblaciones y despoblaciones de grandes áreas siempre relacionadas siempre con las condiciones de vida. También es cierto que Extremadura no ha sido históricamente una región muy poblada. Con el 8,3% de su superficie nunca ha llegado a tener más del 5% de la población del país y eso fue en el mejor de los escenarios cuando en 1960 Extremadura contaba con 1,4 millones de habitantes. A partir de ese momento hubo una gran debacle en cuanto a la población extremeña, especialmente en las zonas rurales, puesto que son las zonas predominantes en la región y se sufrió una gran despoblación que se estabilizó hacia el año 1975 en que Extremadura alcanzó 1,042,700 habitantes. Extremadura, como digo, nunca ha sido una región muy poblada. Las causas pueden deberse, las causas pueden ser muy diversas. Puede deberse al clima, a la educación, a las guerras de fronteras, a la ausencia de comunicaciones, a la dispersión de la población, a que no haya habido nunca un gran núcleo que haya servido de catalizador, un gran núcleo urbano me refiero. Y todo esto nos ha llevado siempre a tener muy poca población en el peso de la nación, en el peso de España. El fenómeno de la inmigración de los años 60 y principios de los 70 agravó muchísimo la situación extremeña, la situación de los pueblos. Supuso un desastre para la mano de obra joven, se perdió mucha mano de obra joven, se perdió también esa mano de obra. No solo sufrimos las consecuencias de haber perdido masa activa joven, sino también que se resintió posteriormente el movimiento natural de la población, es decir, las defunciones menos los nacimientos. Y las consecuencias de esa despoblación han servido o han hecho que han condicionado sobremanera que luego, en los años siguientes, en las décadas siguientes, en los 80 y en los 90, Extremadura haya tenido muy difícil remontar esa situación. Pero ha habido ocasiones y en algunos casos han sabido aprovecharse y en otros no han sabido aprovecharse. Haciendo un breve análisis de la población de Extremadura a 1 de enero de 2013, al padrón de 1 de enero de 2013, Extremadura cuenta con 386 municipios, de los cuales el 74,61% tiene menos de 2.000 habitantes, el 21,76% tiene entre 2.000 y 10.000 habitantes y el 3,63% restante tiene más de 10.000 habitantes. Haciendo un análisis por estratos de pueblos de habitantes, podemos decir que el 30% aproximadamente de la población, algo más del 30%, vive en núcleos de entre 2.000 y 10.000 habitantes. La población en municipios de menos de 2.000 ha ido disminuyendo en las últimas décadas, mientras que la población en municipios con más de 10.000 habitantes se ha incrementado en 3,1 puntos porcentuales en aproximadamente dos décadas. Es decir, se observa un ligero despoblamiento de las zonas rurales en beneficio de los mayores núcleos de población. Bien es cierto que en Extremadura, según la clasificación de la OCDE, prácticamente toda Extremadura es rural y, por lo tanto, también los núcleos de más de 10.000, salvo las capitales y la capital autonómica, son núcleos rurales. A pesar de ello, actualmente, más de la mitad de la población reside en municipios con menos de 10.000 habitantes, que suponen el 98,10% de la población. Además, la población rural está envejecida y masculinizada, lo cual dificulta bastante la competitividad de nuestra economía rural y complica bastante también conseguir el principal indicador de las políticas de desarrollo rural, que en todos los casos es la fijación de la población rural. El índice de envejecimiento de Extremadura con respecto al resto de la nación, y aclaro que índice de envejecimiento es el cociente entre la población que tiene 65 o más edad, entre la población menor de 16 años. En Extremadura es de 1,2658, mientras que en el resto del país es de 1,1119. La tasa de envejecimiento, que es el cociente entre la población que tiene más de 65 años o 65 años, el cociente, como digo, entre esa población y la población total, para Extremadura es 0,1942, mientras que para el resto del país es 0,1790. Es decir, la población extremeña está más envejecida que el resto de la población del país. Si tenemos en cuenta la evolución de la población de la región desde el año 1996 por provincias, la de Cáceres ha perdido población. En el año 96 tenía 335.628 habitantes, esto excluyendo la capital. Me estoy centrando ahora exclusivamente en las áreas más rurales. Y en Badajoz, excluyendo las poblaciones de Badajoz y Mérida, en el 96 tenía 482.500 habitantes y en 2013 484.000. Es decir, la provincia de Cáceres ha perdido habitantes, mientras la provincia de Badajoz los ha ganado. La pérdida de Cáceres ha sido más importante que la de Badajoz. En total, Extremadura, la Extremadura rural ha perdido habitantes desde el año 96 hasta el año 2013. Bien, es cierto, y luego lo veremos cuando abordemos algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los regadíos o la agroindustria, que no en todas las poblaciones la pérdida de, no en todos los municipios, la pérdida de población ha sido exactamente igual. Bien, a nadie escapa que las causas de despoblación son muy diversas, que, como he dicho antes, en una comparecencia como esta no se puede llegar absolutamente a todos los ámbitos de competencia ni a todas las causas de la despoblación, que es trabajo, además de los geógrafos, estudiar exactamente los movimientos migratorios, hacerlo con detalle, pero sí es cierto que hay una serie de factores en el ámbito del desarrollo rural y de la agricultura que tienen mucho que ver con la despoblación y también con los movimientos migratorios en la comunidad autónoma. Los factores que, a nuestro juicio, inciden en la fijación de la población del entorno rural, o al menos los factores que inciden de manera más determinante, podrían tener que ver con una de estas cuatro cuestiones. En primer lugar, la actividad económica, es decir, no hay población si no hay una actividad económica, si no hay posibilidad de vivir de las explotaciones agrarias en muchos casos, si hay escasez de oportunidades de empleo y si hay una falta de seguridad en cuanto a la rentabilidad, puesto que en algunos casos, aunque haya rentabilidad, hay una falta de seguridad en el tiempo de obtener esa rentabilidad. Tiene algo que ver también con la prestación de los servicios básicos, fundamentalmente salud y educación. Tiene algo que ver también con los accesos a los servicios especializados, es decir, con la distancia en tiempo a los grandes núcleos urbanos. Y tiene mucho que ver también con la calidad de vida excluidos los servicios básicos, por ejemplo, con la oferta cultural, la oferta de ocio, el acceso a redes de telecomunicaciones y banda ancha y las relaciones sociales, es decir, la población de la misma edad de aquel que se cuestiona si seguir viviendo en el pueblo o irse a vivir a una ciudad, a una capital de provincia, por ejemplo. Si existe una falta de atractivo para los jóvenes en los pueblos, pues no. Lógicamente, se piensa mucho ir a vivir a las ciudades porque, como hemos visto, los movimientos migratorios en Extremadura, puesto que Extremadura no ha perdido mucha población en las últimas décadas, más o menos se ha estabilizado, incluso ha ganado algo, ha perdido peso relativo con respecto al resto del país, pero no ha perdido mucha población. Lo que ha habido ha sido un movimiento migratorio, como hemos visto, hacia poblaciones de más de 10.000 habitantes y capitales de provincia. ¿Cómo evitar la despoblación? Pues para evitar la despoblación, en la humilde opinión de este director general y según la experiencia de esta dirección general, está claro que tiene mucho que ver con las cuatro áreas que acabo de relacionar, con la actividad económica, con los servicios básicos, con los accesos a servicios especializados en tiempo y con la calidad de vida. La primera de las causas, que es la ausencia de oportunidades de negocio y escaso dinamismo económico, tiene mucho que ver con la competitividad del sector agrario. En Extremadura, queramos o no, por suerte o por desgracia, dependemos en buena parte del sector agrario. Es cierto, nos lo ha demostrado esta crisis, que el sector agrario puede aguantar mejor que otros sectores una crisis como esta. Es cierto que ha sido la tabla de salvación, en muchos casos para muchos pueblos. Y también está claro que el sector agrario va a seguir siendo, va a seguir teniendo un gran peso en la economía extremeña y, por lo tanto, es fundamental que el sector agrario sea motor económico de los pueblos de Extremadura. Con esto cubriríamos, digamos, la primera de las áreas, la actividad económica. Para eso se hace fundamental que el sector agrario sea competitivo, dinámico, generador de riqueza, empleo y motor de la economía rural. Y que a esta fortaleza del sector agrario hay que añadir una buena política de prestación de servicios básicos, fundamentalmente salud y educación. Y a los anteriores, una estrategia de diversificación y dinamización de la actividad económica que sean los accesorios de ese motor que tiene que ser la actividad primaria. Por último, la oferta racional y sostenible y nunca sostenida de otros factores que incidan en la calidad de vida, como servicios no básicos, pero que tienen que hacer atractiva y fácil la vida en los núcleos rurales. De una forma sintetizada, estos cuatro elementos serían los pilares sobre los que debería sentarse una buena política de desarrollo rural entendido, como he dicho antes, como política transversal y no como política sectorial. En cuanto al sector agrario fuerte y competitivo, el sector agrario fuerte y competitivo se basará en planes a largo plazo, como puede ser la nueva negociación de la política agraria comunitaria, que da cierta seguridad y estabilidad a lo largo del tiempo, al menos durante un periodo que irá hasta 2020 o 2023, según miremos el primero o segundo pilar de la política agraria comunitaria. Tenemos que seguir potenciando el regadío y luego, como he dicho antes, me detendré a hablar de regadíos y de las consecuencias que tiene sobre la población. Tenemos que saber aprovechar mejor las oportunidades que nos ofrecen políticas de desarrollo rural, como el segundo pilar de la PAC, donde se puede contribuir de manera muy eficiente a ganar competitividad en el sector agrario. Tenemos que potenciar el asociacionismo agrario porque garantiza el poder negociador y también la competitividad del propio sector agrario, del sector primario. Tenemos que incidir mucho en la formación y en la profesionalización también de este sector primario como motor económico de nuestros pueblos. Es fundamental el rejuvenecimiento real de titulares de explotación, la tecnificación y la innovación, porque si no, no hay competitividad en este sector agrario, y la conservación del medio natural y saber aprovecharlo desde el punto de vista más diverso. Por otra parte, en la prestación de los servicios básicos, ya he dicho en estos mismos micrófonos en alguna ocasión, y lo creo ciertamente, y es que no puede haber café para todos, sino una organización racional y equilibrada de los servicios que se presten a la población. No vale la pena derrochar mucho dinero en ciertas cuestiones, y sí hay que saber hacerlo de una manera absolutamente racional y equitativa. Tiene que haber una política educativa exigente que premie el esfuerzo y que vaya encaminada a la formación bilingüe también en nuestros pueblos. Tiene que haber una diversificación y una dinamización con oportunidades de emprendimiento, especial hincapié en el emprendimiento femenino, que es la piedra angular de la fijación de la población rural, y políticas aplicadas al territorio en función de estrategias que estén bien diseñadas, que respondan a las necesidades reales del territorio y que apliquen la solución a cada problema específico. Y en cuanto a la oferta de servicios no básicos, tiene que haber infraestructuras de acceso adecuadas para acercar los servicios que solo las capitales de provincia puedan ofrecer a las poblaciones rurales. Tiene que haber infraestructuras rurales adecuadas y también electrificación y redes de comunicación al alcance de todas las explotaciones agrarias y de todos los núcleos. Una oferta cultural adecuada, una oferta de ocio adecuada y unos servicios no básicos que faciliten la conciliación familiar. En el ámbito competencial de la Dirección General de Desarrollo Rural, quiero detenerme en algunos de los aspectos que acabo de mencionar y que considero fundamentales para contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la fijación de la población rural. En primer lugar, quiero hablarles de diversificación y dinamización de la actividad económica. Es verdad que las Administraciones públicas se empeñan o nos empeñamos con mucha frecuencia en poner en marcha planes que no todos tienen la misma efectividad sobre la fijación de la población rural. Sí es cierto que hay un ejemplo claro que viene contribuyendo durante dos décadas a que esto sea posible y es la puesta en marcha de lo que ahora se llama metodología líder, es decir, acercar la capacidad de decisión al territorio y que sea el territorio los agentes que allí viven los que mejor conocen cuáles son las necesidades de cada uno de los pueblos, los que pueden poner en marcha políticas específicas y saber aplicar los fondos públicos allí donde realmente se necesitan. Los 24 grupos de acción local que actualmente existen en Extremadura, que son herederos de otros programas anteriores, ponen en marcha políticas que acercan mucho a la población la capacidad de emprendimiento y la capacidad de buscar soluciones a los problemas que tiene esta población. Para el periodo 2007-2013, en el que estamos actualmente, y también lo he dicho en este micrófono, los grupos de acción local tienen la capacidad de gestionar 112 millones de euros de inversión pública total y por no detenerme en otra serie de datos que ya he dado aquí en otras ocasiones, solo quiero remarcar que los indicadores de realización prevén la creación de más de 4.000 empleos en las respectivas comarcas de Extremadura a través de esta metodología o gracias a esta metodología. Esto quiere decir que el dinero que se moviliza, los fondos públicos que se movilizan y que se gestionan a través de la iniciativa líder por parte de esta dirección general, tienen una repercusión directa en la fijación de la población rural. La creación de empleo y la movilización económica, la dinamización, la diversificación económica en los pueblos son una de las patas fundamentales de este banco que es la fijación de la población rural. A la economía basada en el sector primario hay que buscarle siempre un complemento para que la población se quede en los pueblos y ese complemento tiene que ser la diversificación hacia actividades no agrarias. Tiene que ir finalizando, señor. Otro ejemplo de actuaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, el programa de desarrollo rural para comarcas tabaqueras, que ha tenido una gran incidencia. En cuanto a la formación, no se puede hablar mucho más de formación, salvo que es fundamental para profesionalizar nuestro sector agroalimentario y hacerlo muy competitivo. Y solo me quiero detener para terminar en los regadíos, que creo que es fundamental y que a esta comisión interesa bastante los datos que se pueden aportar sobre regadíos. A la contribución macroeconómica de los regadíos ya nadie la discute desde que se dejó plasmado por el Ministerio de Agricultura en el Plan Nacional de Regadíos y en el Libro Blanco del Agua. La contribución microeconómica en las explotaciones tampoco nadie la discute. La contribución al desarrollo rural tampoco y lo que quiero es remarcar aquí cómo influye en la fijación de la población rural. Bueno, haciendo un análisis exhaustivo de todos los pueblos de la provincia de Cáceres y de la provincia de Badajoz y haciendo un análisis de aquellos pueblos que están influidos por la actividad de alguna comunidad de regantes, nos podemos hacer una idea comparando la población del año 2000 con la de 2013. Si les digo que en la provincia de Badajoz estos pueblos, los pueblos afectados por alguna comunidad de regantes, han ganado de 171.900 habitantes a 182.166, independientemente del tamaño de los pueblos. En el caso de la provincia de Cáceres, de 184.000 a 187.000 habitantes, también de 2000 a 2013. Si comparamos el incremento de la provincia de Badajoz en total de 4,81% y de la de Cáceres, de 0,67, con los pueblos, con los municipios que están afectados por alguna comunidad de regantes, en Badajoz pasamos del 4,81 al 5,92 y en Cáceres del 0,67 al 1,83. Esto se acentúa mucho más si excluimos las capitales de provincia y excluimos la población de Mérida. En el caso de Badajoz pasaríamos entonces del 1,85 al 5,92. Es decir, que la provincia de Badajoz, excluyendo las capitales, ha ganado una población en estos 13 años del 1,85%, mientras los municipios afectados por comunidades regantes han ganado un 5,92%. En el caso de la provincia de Cáceres, que ha perdido en estos años un 3,37%, excluyendo la capital, en los municipios afectados por comunidades regantes ha habido una ganancia del 1,83%. Yo creo que estas cifras son esclarecedoras y, si ya estábamos convencidos de que los regadíos son fundamentales como motor económico de la comunidad autónoma, yo creo que tienen una repercusión muy, muy importante en la fijación de la población rural. Entre otras cosas porque en torno al regadío florece también la agroindustria, las empresas satélites, las empresas de servicios y todo ello contribuye de una manera muy decidida a la fijación de la población rural. Señor Girsoto, tiene que ir finalizando. Lleva 20 minutos, le he dado 5 minutos más por cortesía, pero la comisión tiene que continuar. Va a tener usted oportunidad ahora de debatir con los distintos portavoces. Finalizo ya y dejo el resto de las cuestiones que tenía que plantearles para el diálogo posterior. Simplemente agradeciéndoles que me hayan dado esta oportunidad y que piensen sobre el último dato que les he dado de la relevancia que tienen los regadíos para Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Girsoto. Bien, para cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor va a disponer de un tiempo de 10 minutos para poder entablar un diálogo con el compareciente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Prescre, el señor Benito. Muchas gracias, señora presidenta. Señor director general, buenos días. Desde mi grupo agradecemos su presencia en esta comisión. El tema de la despoblación, que ya llevamos unas cuantas sesiones de esta comisión, pues en algunas cosas es bastante recurrente. Una comunidad rural, como es Extremadura, especialmente, con núcleos de población pequeños, no hay un gran núcleo de población. Usted hablaba al principio de que esto no es un problema solamente de Extremadura. Es verdad que hay otras comunidades de España que tienen problemas demográficos importantes, pero con peculiaridades distintas. Por ejemplo, el caso de Aragón, por poner un ejemplo, donde el 80% de la población está en Zaragoza capital. Es decir, hay una gran urbe que acoge a casi todos los que emigran de bazonas rurales a esa ciudad grande de casi 700.000 habitantes que recoge toda la población. Eso no ocurre en Extremadura. En Extremadura tenemos dos poblaciones, 150.000 habitantes Badajoz, más o menos, 90.000 habitantes Cáceres y luego ya entre 50 y 60.000 y poco más. Mérida, Dominito Villanueva, Plasencia y demás. Quiere decir que no, que a pesar de que los problemas de despoblación son, en otras regiones que ocurren, las causas no son las mismas, ni siquiera la movilidad de esa población que se marcha es la misma. Usted decía que desde el 96 al 2013 se ha perdido población, pero más o menos con una cierta estabilidad. A mí lo que me preocupa, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que las personas que vienen son personas mayores y las que se van son jóvenes y sobre todo preparados. Es decir, ese equilibrio que se intenta dar de que aquí, bueno, se pierde población, pero bueno, tampoco tanto, y que pasa un poquito de Cáceres a Badajoz y tal, y que entre una y otra compensa, yo creo que en lo cuantitativo y en lo estadístico, pues a lo mejor es verdad, no lo niego, pero en lo cualitativo, si aquí resulta que estamos, están viniendo extremeños que un día se marcharon de Extremadura, ya jubilados a vivir a Extremadura, y los jóvenes que terminan sus carreras universitarias en Extremadura se marchan fuera, pues yo creo que estamos haciendo, como diría vulgarmente, un pan como una torta, porque tenemos que prestar unos servicios a estos ciudadanos que vienen, que obviamente por la edad necesitan unos servicios básicos, importantes, y los jóvenes que son los que aportarían, digamos, una mano de obra cualificada y unos ingresos vía impuestos, pues no los pagan aquí, los pagan fuera. No sé, me gustaría que me contestara usted esto antes de seguir adelante. Bien, es cierto que los problemas no son exactamente los mismos en cada una de las comunidades autónomas, y es cierto también que la situación preocupa, porque si no, no estaríamos hoy aquí. Es verdad que se da una fuga, como se ha dado en llamar, una fuga de cerebro, es decir, de jóvenes bien formados que optan por irse fuera, no siempre por necesidad, también un poco por inquietud. Es decir, los jóvenes hoy en día preferimos, prefieren acabar, completar su formación en el extranjero. Bien, esto no sería malo si en Extremadura se dan las condiciones para que esos jóvenes regresen, que vendrán muchísimo mejor preparados de los que se fueron. Contribuirán, por lo tanto, en un futuro al desarrollo de la región. Lo que tiene que darse es el caldo de cultivo para que ellos vean atractivo en esta región y regresar cuando hayan completado esa formación que han ido, en muchos casos, a buscar fuera. Otra cuestión es quién se va por absoluta necesidad, porque visto allá o agotadas todas las posibilidades, no solo en Extremadura, sino en el resto de las comunidades autónomas españolas, se va de Extremadura a otra comunidad autónoma y no ve nunca el caldo de cultivo. Bien, para eso, entre otras cosas, hay que crear ese caldo de cultivo en Extremadura. He dejado en el tintero una cuestión importante de la que quería hablar, solo la he citado de pasada, que es la agroindustria. Si comparamos las cifras del valor añadido bruto que produce la agroindustria extremeña con el valor añadido bruto que produce la agroindustria, por ejemplo, por tomar el ejemplo más significativo, de Cataluña, pues nos superan como en diez veces aproximadamente en valor relativo con respecto a… Es decir, tenemos todavía muchas cosas por hacer para que esto efectivamente sea competitivo. La innovación y la tecnificación, entre otras cosas. Es decir, los jóvenes de hoy en día, jóvenes bastante formados, jóvenes muy formados en nuevas tecnologías, jóvenes que hacen todo prácticamente con un móvil, con internet, con banda ancha, hay que ofrecerles otras cosas. No vale exclusivamente un sector primario anclado en el siglo XIX. Necesitan nuestro sector primario y toda la agroindustria que florece en torno a él que sea efectivamente del siglo XXI. Innovación y tecnología es muy importante. Tenemos además un periodo por delante que es prometedor, que es el 14-20, donde buena parte de los fondos vendrán para innovación, no necesariamente innovación tecnológica, sino innovación que es cualquier cambio que pueda aportar un valor añadido a nuestras cadenas de producción. Con esa innovación habrá muchísimas más oportunidades dentro de 4, 5, 6 años, si sabemos hacerlo bien, si lo hacemos de manera inteligente, para que esos jóvenes que se van fuera tengan aquí un caldo de cultivo y vean atractivo regresar a Extremadura, que entre otras cosas todos los que tenemos el corazón puesto aquí queremos algún día hacer algo por esta tierra y regresar a Extremadura. No tiene por qué ser malo, puede ser bueno si sabemos hacerlo bien. Yo de todas formas me parece muy bien lo que usted dice, pero la experiencia nos dice que en los años que llevamos de democracia y muchos años recibiendo fondos europeos, eso no ha sido la tónica. Es decir, aquí no hemos creado, al contrario, aquí hemos destruido industria. Y no solamente agroalimentaria, sino de cualquier tipo. Y es más, cuando se ha intentado poner algún tipo de industria un poco puntera, nos la hemos cargado. Eso ha sido una tónica y yo no quiero echar la culpa a nadie. Y luego ya saldrá alguno diciendo que yo hago mucha demagogia. Pero lo que está claro es que aquí lo que hay es lo que hay. Y lo que hay es una comunidad desindustrializada, que cada vez tiene menos industria, y que lógicamente... Decía usted que los jóvenes se van porque quieren ampliar estudios en el extranjero. Bueno, eso vamos los que van a ampliar estudios. Pero los que van a trabajar se van porque aquí no pueden trabajar. Aquí hay un montón de carreras universitarios que estudian en Extremadura cuya sabida profesional en Extremadura es prácticamente inexistente. Entonces no es una cuestión de que se vayan a ampliar estudios y vuelven, pues ojalá, porque vendrán mejor preparados. Pero esos son los menos. Esos son los menos. Y luego hay una cosa que a mí también me preocupa, y es que cada vez se están abriendo unas barreras mayores entre la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz, en cuanto a despoblación, y especialmente en cuanto a despoblación de las zonas rurales, que es su competencia como director general. Es decir, mientras que yo no sé si a lo mejor es por ese aumento de regadíos que está habiendo en la provincia de Badajoz, o quizá porque las pocas industrias agroalimentarias, la mayoría, están en la provincia de Badajoz, pues la verdad es que en Cáceres se abre una brecha ya en pérdida de población y sobre todo en despoblación de zonas rurales. Y yo no sé si para eso hay alguna cosa que decir o algo que hacer, pero la realidad es tozuda. Y vosotros los estadísticos que usted nos ha dado aquí o que demuestran eso, que hay zonas de la provincia de Cáceres ya con un nivel de exploración altísimo. ¿Qué hacemos? No sé si tengo que seguir contestándola a él. Bueno, a ver, en mi opinión, efectivamente hay un desequilibrio entre Cáceres y Badajoz y puede deberse efectivamente, como hemos visto en las cifras anteriores, en que a pesar de que los municipios de regadíos de Cáceres sí han ganado población, la provincia en general la ha perdido. Es cierto que existe una polarización hacia los regadíos y en Badajoz los regadíos están, primero, son más extensos, segundo, están más tecnificados, tercero, son mejores. Y además, en torno a esos regadíos de la provincia de Badajoz, a las vegas guadianas, pues es cierto que ha florecido la industria alimentaria. Me decía que aquí en Extremadura, durante todos los años que llevamos, desde que existe la democracia, Extremadura ha destruido tejido industrial. Bien, bueno, se han implantado muchísimas agroindustrias. Yo creo que Extremadura no ha llegado a creerse nunca que puede ser una primera potencia en el sector primario y en la transformación. Es decir, quizá nos hemos empeñado en otra serie de actividades que realmente iban encaminadas a restar peso al sector agroalimentario en el resto de la economía extremeña. Y Extremadura es lo que es. Tenemos un gran potencial en el sector agroalimentario y nos queda muchísimo por hacer. Nos queda muchísimo por hacer en la comercialización. Nos queda mucho por envasar y dejar de vender a Granel aceite de oliva a Italia o vino a Ucrania. Es decir, nos queda muchísimo por hacer en las marcas diferenciadas de calidad. Nos queda muchísimo por hacer en la segunda transformación. Es decir, y se puede hacer, pues cada vez más, cada vez se puede hacer de una manera más eficiente. Extremadura es una región casi ultraperiférica. Estamos alejados del centro de Europa y estamos muy alejados de los centros logísticos españoles. Y, sin embargo, con una buena red de comunicaciones, cada vez mejor con el ferrocarril que está por venir y que ya tenía que estar aquí, con las vías de comunicación hacia los puertos que tenemos en las proximidades, etcétera, yo creo que el futuro de Extremadura debería encaminarse por ahí. Es decir, somos una potencia, todo el mundo lo reconoce, pero no podemos ser la eterna potencia que tenemos que hacerla efectiva. Y creo que una apuesta seria por el sector agroalimentario y por la transformación, aprovechando que acaba de entrar el director general de Medio Ambiente, aprovechando también el gran futuro que tiene Extremadura en cuanto al turismo y el turismo de naturaleza, creo que podemos ser una potencia económica importante y que esos jóvenes, pues algunos regresarán y otros no, pero como ha sido siempre y como ocurre también incluso en comunidades autónomas muy, muy, muy desarrolladas. Es decir, hay jóvenes catalanes que también se van para no regresar. Es decir, yo creo que lo importante es que quien quiera regresar pueda hacerlo y que no, pues se quede fuera, pero al menos que aquí haya caldo de cultivo suficiente. En cuanto a los desequilibrios de Cáceres y Badajoz, ya hemos dicho que podían deberse a los regadíos, igual que Europa hace una política regional y aplica en cada región lo que cree que debe aplicar para que se pueda salir de los vagones de cola, Extremadura tiene que hacer, y de hecho estamos pensando para el nuevo PDR y se viene haciendo también a través del líder, ya 20 años no es nada nuevo, se tiene que hacer una política comarcal. No todas las comarcas, las dos provincias no son iguales y las comarcas no son iguales, cada una tiene un problema diferente. Pero no solo en el líder, hay que hacerlo con otras muchas cosas. Es decir, no es lo mismo Campo Arañuelo que las sierras de Jerez, aunque se parezcan, no es lo mismo. Entonces hay que aplicar también una política comarcal. Y como he dicho antes, y yo sé que es una expresión que hay gente que no le gusta nada, pero pienso que en todos estos años en que han estado llegando fondos europeos, hemos desperdiciado una ocasión magnífica y la hemos desperdiciado quizá por el afán de que todo el mundo tuviera de todo en todos sitios. Y todo el mundo no puede tener de todo en todos sitios por la sencilla razón de que se malgasta la oportunidad magnífica de desarrollar y que como una mancha de aceite, desarrollar núcleos concretos y que como una mancha de aceite vaya influyendo en los alrededores. Dispersamos demasiado los esfuerzos. Yo pienso que concentrar los esfuerzos es una herramienta mejor que dispersarlo. Yo creo que la comparación que ha hecho usted entre Extremadura y Cataluña de nuevo ha sido bastante desafortunada. Porque eso es comparar un huevo con una castaña. Así dicho en términos extremeños. Eso no es en absoluto. Es decir, Cataluña tiene además de una gran industria agroalimentaria, tiene además otro tipo de industria que aquí no tenemos. Es decir, el problema es que aquí nos hemos empezado a ser excluyentes. Es decir, aquí queremos solamente tener este tipo de industria porque parece ser que es lo único que se puede dar aquí. Y mire usted, aquí lo mismo puede haber una industria agroalimentaria que una industria petroquímica. Exactamente igual. Porque tenemos terreno, tenemos agua y tenemos energía. Exactamente lo mismo. Es decir, esos razonamientos al final lo que hacen es seguir que estemos de la misma manera que estábamos hace 30 años. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo mínimo. Todo agroalimentario, pues todo agroalimentario a lo mejor sí y a lo mejor no. Pero otras comunidades de España bastante más ricas y con un IPC bastante más alto que el que tiene Extremadura tienen otros tipos de industria y son capaces de coordinar industrias agroalimentarias con grandes zonas de regadío, con industrias químicas, con industrias pesadas, etcétera. Es decir, es que no podemos estar excluyendo. Y nada más. Ya termino. Ya termino. Ya termino. Muy bien. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Va a disponer usted después de un tiempo de cinco minutos para...? Es un momento, nada más. Sí. Vale. Por la alusión a la cuestión de Cataluña. Tiene usted 30 segundos, señor. Era exclusivamente en lo que se refiere a la industria alimentaria. Lógicamente tiene otras muchas cosas. Me refería a que Cataluña, teniendo un peso mucho menor en el sector primario, tiene un gran peso en la industria alimentaria. Por poner de manifiesto el desequilibrio en esa cuestión concreta. Lógicamente, ya me gustaría a mí que Extremadura tuviera el resto de industria farmacéutica, etcétera, de automóvil. Muchas gracias, señor Gil. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida tiene la palabra su portavoz, el señor Escobar, por tiempo de diez minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Gil Soto, buenos días y bienvenido a esta comisión. La demografía es una parte de las ciencias sociales que se presta a muchísimos enfoques, a hacer toda clase de estudios, toda clase de tesis. Al final, digamos, para interpretar unos datos que son objetivos y que admiten poca discusión. Extremadura, digamos, si hubiera que hacer un daguerrotipo de la población de Extremadura, pues en términos absolutos está estabilizada en las últimas décadas, como usted ha dicho. En términos relativos hemos retrocedido respecto a la población global del Estado. En el último siglo quizá hemos pasado a ser hasta quizá el 5% de la población española a ser apenas el 2% o menos. Luego, claro, los tres datos son, pues tenemos una baja densidad, lo cual, por ejemplo, nos diferencia de Aragón, que también tiene baja densidad, pero que en Aragón está muy concentrada. La población nuestra está muy dispersa y además muy envejecida. Ese triángulo es un triángulo un triángulo mortal porque tiene un efecto negativo sobre casi todo lo que hay que hacer para cambiar esa dinámica. Poca densidad, muy dispersa y población envejecida, pues esto tiene mala pinta. Las causas de que se haya producido ese estancamiento de la población y el retroceso respecto al resto del Estado, pues también dan para hacer toda clase de tesis y toda clase de estudios amplísimos y enormes. Pero algo tiene que ver, yo creo, con la situación geográfica y geopolítica que tiene Extremadura. Algo tiene que ver. Ya me gustaría a mí tener la situación geográfica que tiene el País Vasco cerca del mar, al lado de los Pirineos, en el camino hacia Francia, lo mismo para Cataluña, ya me gustaría a mí. Mientras que aquí hemos estado rinconados entre la comunidad andaluza, Sierra Morena, la frontera, que durante siglos y siglos, España y Portugal han sido países que se daban la espalda y nosotros estamos ahí precisamente en la raya. De hecho, la raya, quizás desde Zamora hasta Huelva, ha sido una de las zonas históricamente más deprimidas de España. Porque nosotros tenemos las urdes, pero en Castilla y León tienen las batuecas y cada uno tiene su parte. Eso es el resultado, ya digo, de una situación histórica, una situación geográfica, geopolítica, que eso difícilmente se puede cambiar. Ahora, al pertenecer todo a la Unión Europea, pues la fluidez de las fronteras es distinta y permite, pero eso tarda, yo no digo décadas, quizás hasta siglos en cambiar. Yo creo que en la situación en la que estamos una economía globalizada, una economía muy abierta, pues quizás tendríamos que ser un poco la mirada hacia la historia porque esta tierra fue históricamente una tierra de repoblación y los reyes cristianos, que tenían una frontera muy movible, pues usaron determinadas técnicas para repoblar esas zonas que no eran atractivas para nadie entonces tuvieron que poner allí determinadas golosinas, determinados enganches para que fuera interesante ponerse allí. Dar prioridad, por ejemplo, a la ganadería extensiva sobre otro tipo de cosas. Las villas francas eran villas francas de impuestos, tenían que pagar menos impuestos al rey. El rey se encargaba de construir un puente en tal sitio, de hacer tal cosa para que fuera atractivo a la población que pudiera quedar terminándose allí. Claro, hoy, cinco o seis siglos después o ocho siglos después, a ver qué se puede hacer desde la administración pública para cambiar esa tendencia que no hace atractivo para la fijación de población, es más atractivo irse que quedarse, a ver qué se puede hacer. Y ahí es donde yo le esperaba a usted, como dicen en mi pueblo, pues ahí te espero. Ya que sabemos, una vez que hacemos la descripción muy forense de cuáles son los males que tenemos y por qué tenemos esos males, y de muy bien y mire usted, doctor, estoy hecho una birria, pero yo quiero cambiar esto. Ya sé que estoy muy mal, pero dígame usted qué remedios me propone para que salga esta situación. Y hay algunas cosas que comparto al 100% con ustedes y otras un poco menos. Está claro que el regadío aumenta la producción absoluta y la productividad de la tierra, por lo tanto, el empleo que crea. Yo creo que la ampliación de los regadíos en Extremadura es una necesidad histórica. El antiguo plan Badajoz ya está en los términos que está y hay que ampliar esas zonas. Y yo no sé si los planes de la consejería pertinentes están acelerándose para que la actual planificación de los regadíos se amplíe de manera sustancial. Ahora ya hay unas técnicas que permiten regar muchas más tierras de las que antes, ya no tiene por qué ser todo por gravedad, aunque somos conscientes de los peligros que supone regar a partir de bombeos. En fin, pero es evidente que muchísimas hectáreas se pueden ampliar en las zonas de riego de Extremadura. Sabiendo que eso no va a garantizar de por sí que haya más población, porque, por ejemplo, cómo ha evolucionado el cultivo del tomate en los últimos años de la enorme mano de abro que producía a la hora de la recogida y la que produce ahora, incluso aumentando la producción y la productividad de la tierra. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que aumentar la población. Luego se pueden hacer muchos estudios demográficos de cómo afecta a los pueblos pequeños de más de 3.000, de menos de 3.000, si hay cooperativas o no hay cooperativas, si hay comunidades regantes. En fin, ya les digo que los estudios demográficos se prestan a hacer todo esto. Pero volviendo otra vez al tema qué podemos hacer nosotros, ya que no podemos copiar las técnicas de los reyes cristianos que querían repoblar la zona reconquistada, qué se podía hacer. En el tema de la baja densidad, la dispersión y el envejecimiento, usted ha dicho cuatro puntos que son los factores de fijación. La actividad económica, esa es la madre del borrego. Y está claro que los regadíos pueden hacer que aumente la actividad económica y los regadíos no solamente en el sentido de que se ponen en producción de determinadas hectáreas, sino que después los segundos escalones de la producción están ahí, se transforma, se comercializa, se vende en la actividad económica. Si conseguimos éxito en esa primera, las demás van a ir ya casi con el efecto dominó. Los servicios básicos habrá que prestarlos, la educación y la sanidad. El acceso a los servicios no básicos, está claro que en el terreno de las infraestructuras tenemos muchísimo que hacer. El ferrocarril extremeño sigue estando como está. No tenemos salida al norte, prácticamente casi nada hacia el sur, lenta y exasperante hacia el oeste y Portugal, que no quiere el AVE de momento porque no tiene dinero, se nos queda ahí. O sea, ir en tren, ¿usted sabe lo complicado que es ir en tren de Badajoz a Lisboa? Es complicadísimo. Se llega antes haciendo autostop. Entonces, en el tema de las infraestructuras tenemos muchísimo que hacer. No solo en ferroviarias, en estructuras ferroviarias, también en las otras. Y luego, el tema del resultado de todo esto, que es una calidad de vida que permite ser atractivo para la población, el acceso al ocio, a la cultura, al comercio, en fin, eso digamos que vendría como resultado inevitable sin hacer nada, si conseguimos que haya más actividad económica, si se garantiza la prestación de los servicios básicos. Una familia que está en edad de criar y en edad de procrear prefiere venirse a Mérida antes que quedarse en Aljucén porque va a tener el colegio y la guardería mucho más cerca. Eso está claro, ¿no? Entonces, el acceso a los servicios básicos y luego lo de la calidad de vida ya digo que eso vendría todo como consecuencia de... Y aquí entonces volvemos otra vez a lo de antes. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que hacer un trabajo en la planificación y empleación de los regadíos. Que estoy seguro que ustedes tienen trabajos hechos, trabajos por desarrollar, eso está claro. En el tema de las infraestructuras ya no depende solo de usted, depende de otras consejerías también. Y luego en el tema este de hacer atractivo la inversión para las empresas que vengan de fuera, yo creo que se necesitan cosas más enérgicas y más contundentes que el último anuncio que hizo el señor Monaco de que van a perdonar el 50% de los impuestos autonómicos a las empresas que se instalen aquí, ¿no? Eso puede sonar bien, puede quedar como un titular en un Twitter o en el teletexto Extremadura, las empresas tendrán derecho a que se devuelvan el 50% de los impuestos y más uno dirá, venga, vamos allá y cuando luego vean lo que realmente le van a devolver dirán, pues esto no es lo que pensamos, es lo que creíamos, ¿no? Yo creo que hace falta un plan global que no se agota en una legislatura ni en dos, eso ahí requiere que haya consenso de los agentes económicos y políticos y sociales. La metodología líder yo creo que es buena porque obliga a nadie mejor que uno mismo conoce sabe dónde le duele, entonces está claro que la metodología líder es buena y ahora tenemos el periodo este de tiempo que hay hasta 2020 o 2023, según de qué estamos hablando, que hay que empezar a tener ya muy claro qué es lo que queremos hacer porque después nos pilla el toro y en algunos casos cuando ha habido cambio de administración con los problemas que ha habido hubo que devolver dinero porque la planificación a pesar de que nos permite el N más 2 pues bueno, pues no se hizo y hubo que devolver dinero. Espero que yo sepa que esos errores no se vuelvan a cometer. Y a partir de ahí pues digamos también un poco encomendarnos al altísimo para que pueda tener un poquito de suerte. Hay una cosa que son faltas en las explicaciones que ha dado usted y es la diversificación de la economía. Yo creo que el sector turístico tiene unas potencialidades que están muy poco desarrolladas pero para eso es imprescindible que las infraestructuras de transporte sean mucho mejor que lo que son. A Zonucía recibimos al señor Antonio Tajani con otros muchos empresarios y el problema del que se quejaban era cómo venir a Extremadura además de coche, claro. Cómo venir a Extremadura. Entonces quizá tenemos que devanar los sesos ahí y quizá poner cambiar de marcha la exigencia de las infraestructuras que están pendientes las infraestructuras ferroviarias. Sobre todo eso es imprescindible. Y luego en el tema de la diversificación de la economía ya hablado del turismo de otro tipo de industria. Aquí uno se pregunta qué pasó con la mina de Pedroso o de Acim que bueno todavía nos dicen sí, sí están ahí haciendo estudios y tal y cual pero en su momento parecía que aquello iba a ser una respuesta importante y no acaban de... Y luego en el tema energético pues es verdad que estamos reclamando a Madrid que cambie la legislación que se aclaren qué van a hacer con las renovables etcétera, etcétera porque además el tema energético está en un punto de cambio importante. Hay algunos países europeos que ya tienen planes detallados y temporalizados para eliminar la energía nuclear. Aquí de momento estamos pensando cómo alargar la vida. Lo cual nos sitúa en una perspectiva bastante diferente y luego las otras pequeñas inversiones que se hicieron las otras unidades que afectan las energías renovables pues siguen sin saber ni por dónde van a ir ni qué van a hacer. Yo creo que en el sector del turismo en el sector de las energías en el sector de las infraestructuras creo que hay cosas que la administración sí puede hacer reproduciendo un poco quizá aquel esquema lejano de los reyes cristianos que querían repoblar algo y tenían que hacerlo atractivo para que la gente quisiera irse allí y después quedarse. De momento nada más. Muchas gracias. Muchas gracias señor Escobar. Por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra su portavoz el señor Vázquez Villanueva. Muchas gracias señora presidenta. Tiempo y diez minutos. Gracias don José Luis bienvenido don Enrique también. la verdad que considero que su dirección general la de desarrollo rural es el área del gobierno de la Junta de Extremadura que más información y que mayor aportación puede hacer a esta comisión porque estoy convencido de que el desarrollo y la despoblación son directamente proporcional desarrollo y población a mayor desarrollo mayor población y a menor desarrollo menor población en los territorios sobre todo en los territorios rurales. Esta comisión se ha planteado para analizar las causas de la despoblación y a ver las posibles soluciones esa es la iniciativa del grupo socialista a la hora de plantear esta comisión estábamos convencidos de que se podía llegar a un análisis de la situación grave de la despoblación y sobre todo en la última década que se ha vuelto a agravar y con la metodología DAFOR el análisis DAFOR que usted lo conoce y para los miembros de la comisión os lo digo que se utiliza para el desarrollo rural de ver las debilidades las amenazas para ver la fortaleza y las oportunidades que tenemos para al final llegar a un a una conclusión que facilite que la despoblación se pare arranca su intervención solamente un detalle desde 1993 hablando de programas que sí es cierto en Extremadura donde arrancan los programas pero bueno quiero recordar que uno de los programas que más aportó a la despoblación y a Extremadura y a Andalucía concretamente se puso en marcha en 1982 que fue el PER la EPSA el plan de empleo rural ayudó mucho a la despoblación y a mantener la población en sus territorios y después nos habla de unos factores que según su criterio son los que favorecen la despoblación como es la no actividad económica como son la falta de servicios básicos como es los servicios especializados y la calidad de vida yo a estos cuatro factores la verdad que los podía resumir solamente en dos lo que la no actividad económica lógicamente hace más despoblación y la falta de servicios básicos también hace que la población no se mantenga los servicios especializados entablar una batalla para conseguir que esté donde haya poca población o en el medio rural pues será una batalla perdida y creo que nunca se puede aspirar a tener ni un hospital ni una universidad en sitios de poca población y luego el cuarto objetivo de la despoblación que es la calidad de vida yo creo que es el resumen de los otros servicios teniendo bien cubierto lo que son los otros los otros puntos la calidad de vida está garantizada pero yo tengo una visión particular de que el el factor de los fundamentales de la despoblación es la descohesión social territorial y me explico ya más adelante lo analizaremos y lo pondremos sobre la mesa en el tema del urbano y lo rural existe diferencia en las poblaciones y la despoblación el tema de la producción y el salario en el año 1960 fue una de las causas de la mayor despoblación que ha tenido Extremadura un dato solo no voy a analizar mucho este tema un dato es que en 1960 cuando un kilo de cebac valía cuatro pesetas o once kilos de cochino la roba de guarro que se llama valía 350 pesetas un salario era nueve pesetas existía una una descohesión social entonces pero no entreguéis después nos habla para evitar la despoblación como qué medidas se podrían llevar a cabo lo fundamenta fundamentalmente en la agricultura y yo también soy partidario de que la agricultura es un eje importante y fundamental para sostener de que no se mueva más población dentro y fuera de la comunidad autónoma nuestra los servicios básicos son fundamentales ya lo dice usted también en los puntos pero claro habrá que hacer acciones y habrá que hacer política para que estos servicios básicos sigan manteniéndose en una calidad óptima y de accesibilidad a esas poblaciones que más sufren lo que es la migración y el regadío pues también es una de las infraestructuras como otras infraestructuras en vías de camino o carretera que es importante para la despoblación aunque el regadío en Extremadura con un análisis más profundo ya lo pondremos sobre la mesa no creo que sea una de las inversiones que ayude mucho a la despoblación por la configuración de donde está situado en Extremadura está situado en los núcleos de mayor población de Extremadura en la zona de las vegas del Guadiana fundamentalmente y no por plantear aquí ya lo que son las conclusiones de esto es una comisión más la conclusión será al final pero desde mi grupo la verdad que vemos un futuro incierto a lo que es el sostener la población en los territorios a evitar esta despoblación con algunas acciones de gobierno a nivel nacional que se están llevando a cabo y algunas otras acciones de gobierno a nivel regional que también estamos viendo porque creo que sinceramente que no se está convencido en mantener la población en esos territorios porque la filosofía general de la política del gobierno central como la política del gobierno de Extremadura la política neoliberal es una política que se basa en lo que es rentable económicamente y sabemos que unos núcleos de población aislado es menos rentable que ese mismo número de población dentro de una ciudad entonces por eso creo que no se cree suficiente y la inercia que se trae de gobiernos anteriores es la que está sosteniendo algo la población y es la que hace funcionar que funcione lo que es el desarrollo rural y lo que funciona el desarrollo en las pequeñas poblaciones aquí sí hay una herencia que no se menciona muchas veces por el grupo popular pero vamos se podía mencionar porque es que es lo único que queda es la herencia que se recibió porque poco se ha aportado desde el gobierno a nivel nacional y para concluir y por no polemizar en esta comisión desde nuestro grupo lo que queremos con esta comisión es colaborar colaborar porque entre otras cosas creemos creemos en que es posible sostener la población en los pequeños núcleos en los territorios de nuestra comunidad autónoma estamos convencidos de que existe la posibilidad de que poner en marcha proyectos y estrategias para sostener esa población estamos convencidos de ello no por discrepar cuando intervenía en la presentación la señora Valadez al principio sobre la comparecencia del director general nos decía que bueno que lo que se están haciendo son acciones y actuaciones bueno acciones y actuaciones es lo que se están haciendo puntuales y sobre todo mientras más mediática sea y recogida la media comunicación mejor pero no estamos de acuerdo con acciones puntuales para sostener lo que es la despoblación lo que desde nuestro grupo planteamos que debe de existir como ha existido siempre programaciones estratégicas perfectamente calculadas con una hoja de ruta para conseguir el objetivo tanto del desarrollo como decía al principio mi intervención y la despoblación estén unidos y se evite esa despoblación pero para eso se requiere de programas y de actuaciones estratégicas conjuntas no puntuales como alguna de ellas se están haciendo bueno y termino nosotros estamos aquí para escuchar estamos para enriquecer nuestra posición que en el futuro la expondremos porque lo que queremos es que las conclusiones que aquí se saquen en esta comisión sean conclusiones que beneficien a los ciudadanos del medio rural a los ciudadanos de las pequeñas poblaciones y a los ciudadanos en su conjunto de nuestra comunidad autónoma muchas gracias muchas gracias señor Vázquez Villanueva por el grupo parlamentario PP Extremadura Unida tiene la palabra la señora Valadez por tiempo de diez minutos gracias señora presidenta y muchísimas gracias señor director general por las palabras vertidas en la comisión por ese diagnóstico que ha hecho de la situación de la población en nuestra comunidad autónoma y la exposición de esas causas que usted entiende que son importantes con respecto al despoblamiento en nuestra región nosotros como grupo parlamentario estamos de acuerdo en que Extremadura la situación demográfica lleva muchos años con una situación no muy halagüeña aunque ha vertido usted que estos últimos años hay una situación de estancamiento en el desangrarse de población nuestra comunidad sin embargo creemos que esos otros datos que ha dado sobre el envejecimiento de la población sobre yo diría también añadiría la densidad de población que tenemos tan baja muy inferior a la de otros países de la OCDE y la más baja de toda España junto con esa tasa de natalidad baja y de mortalidad alta por lo tanto con un crecimiento vegetativo muy negativo para nuestra región creo que son unas causas suficientes para que nos preocupe y para que se haya instituido en esta en la Asamblea de Extremadura esta comisión yo creo que esta estructura demográfica con una alta dependencia como se está produciendo en nuestros pueblos esto no es creo que no es fruto de una política neoliberal como se pueda pretender decir o que a las personas que estamos en un determinado que militamos en un determinado partido político queremos que nuestros pueblos se despueblen creo que eso es totalmente sería es maligno es maligno pensar de esa manera puesto que en realidad aquí quien no es de pueblo y quien no le gusta que nuestros pueblos crezcan y que nuestros jóvenes no se tengan que ir porque no encuentren una vida digna y que nuestra vida en nuestros pueblos tenga unas posibilidades económicas importantes creo que eso no es así pero sí me gustaría empezar la reflexión diciendo que nosotros nuestra región es una región eminentemente rural pero que además presenta una desventaja crónica socioeconómicamente hablando con respecto a otras comunidades de España y por supuesto por no hablar de otras regiones en Europa somos la única región objetivo uno de la Unión Europea algo que es desde mi punto de vista pues muy grave y podemos tener podemos ver por qué seguimos siendo una comunidad objetivo uno de la Unión Europea pero claro tenemos que tener muy claro de dónde partimos tenemos unas clases medias muy débiles tenemos una clase media en Extremadura con unas posibilidades muy débiles hay un gran desinterés ha habido siempre un gran desinterés por la inversión tanto en infraestructuras como en industrias porque ha hablado también el señor Benito sobre la falta de industrias en nuestra región y es que no hemos sabido o no hemos querido durante sobre todo estos últimos 30 años no hemos querido o no hemos sabido porque hemos tenido una inyección financiera de fondos de compensación territorial de fondos europeos de las de las distintas aportaciones que nos hacía la Unión Europea y no hemos sabido o no hemos querido desarrollar en ese sentido nuestra región por eso en el análisis que hablaba uno de los intervinientes es el análisis de DAFO una de nuestras debilidades es la falta de industria una falta de industria porque Extremadura presenta una desertización industrial pero ancestral el peso de nuestro sector industrial yo simplemente por aportar un dato es ínfimo el 1,1% del total nacional comparado con el 23% por ejemplo de Cataluña ya que hablamos también antes de la importancia de Cataluña o el 10% del País Vasco o el 12,8% de Andalucía nosotros señor consejero creo que partimos de una debilidad absoluta de industria usted ha destacado en su intervención la importancia de la industria agroalimentaria y bueno pues también el sector energético en nuestra comunidad podemos verlo que es importante nosotros le hemos escuchado atentamente creemos que potenciar la agroindustria es algo muy importante en nuestra comunidad porque Extremadura es campo y que esa falta de industrialización en nuestro campo nos ha llevado a una falta de productividad y eso nos ha llevado a esa falta de empleo que hay en nuestra comunidad y eso esa falta de empleo esa falta de productividad afecta total y absolutamente a nuestra riqueza a la riqueza que no hemos sabido explotar de esa materia prima nuestra que es el campo y que sí en otras comunidades hayan podido darle mayor importancia por lo tanto desde nuestro punto de vista queremos partir de que la desventaja crónica en la posición socioeconómica ha hecho que en Extremadura existan los datos tan nefastos en cuanto a despoblamiento usted nos ha hecho aquí en su intervención nos ha planteado una planificación de que parte de cuatro pilares fundamentales en los que asentar un tipo de política de política además hablado no sectorial sino transversal para asentar la población en nuestros pueblos nos sentimos muy satisfechos que el sector agrario basado en la competitividad y en la innovación sea uno de los pilares fundamentales no hay nada más que ver que con estos políticos neoliberales que algunos quieren parecer que somos el demonio nos preocupemos por ejemplo de nuestro campo por la nueva negociación de la PAC no hay nada más ver la nueva negociación que durante dos años está llevando el Partido Popular con sus políticas neoliberales para obtener una gran ventaja para nuestro campo para nuestros productos no hay nada más que ver el tomate y el arroz cómo ha sido tratado cómo ha sido tratado cómo está siendo tratado en las negociaciones de la política agraria comunitaria precisamente para darle importancia a esos productos que son tan importantes en nuestros campos también le he escuchado hablar de otro pilar fundamental que es el de la prestación de servicios básicos creemos que efectivamente durante todos estos años el café para todos ha sido nefasto para nuestros pueblos puesto que hay que tener una organización racional y equilibrada tanto de los servicios sanitarios como de los servicios educativos primando por supuesto lo que es el esfuerzo primando la formación bilingüe y primando lo que vivimos en un mundo global y la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación con respecto a las metodologías líder y los grupos de acción local que nos ha hablado creemos también que es muy importante para la diversificación y dinamización de todos nuestros pueblos que además creemos que es importante el destacar la oportunidad de emprendimiento de los pueblos de la gente que habitamos en los pueblos y que no solamente se puede vivir de la subvención sino que también ese emprendimiento y esa innovación nos lleve a generar porque ha sido algo ancestral también en Extremadura la falta de iniciativa privada que se ha ido quedando totalmente obsoleta porque todo era subvención o empleo público creemos señor director general que otro aspecto importante son las agroindustrias como usted nos ha hecho verter aquí la prestación de esos servicios básicos en nuestros pueblos para que exista una diversificación y dinamización de nuestra economía y por supuesto nosotros nos gustaría si fuera posible en su intervención que nos destacara esas acciones que se están realizando dentro de esa planificación que están llevando para asentar la población en nuestra comunidad autónoma qué tipo de estrategias se están llevando tanto a nivel nacional como a nivel autonómico precisamente para luchar por el cambio demográfico para que se asegure la sostenibilidad de nuestros pueblos con la preservación además de nuestros entornos y la preservación del valor ecológico agroalimentario y económico que tenemos en nuestros pueblos quisiera que nos explicara si fuera posible además de que creo que también hay otra actividad que sería importante que desde el punto de vista de la política nacional el modelo de financiación autonómica que nosotros por ejemplo desde nuestro partido estamos de acuerdo es que debe reflejar un mayor peso para la financiación autonómica los indicadores demográficos como pueden ser la baja densidad de población la dispersión geográfica y el envejecimiento que también creemos que son las causas son unas causas que hacen que nuestra región pues tenga esa desventaja crónica socioeconómica por lo demás señor director general agradecerle que esa política transversal en la que se está planificando está trabajando su consejería agradecer que nos gustaría que ese ese fomento de las agroindustrias que usted nos ha desgajado aquí un poco estuviera acompañado también por ese esa importante obras de infraestructuras necesarias a nuestra región infraestructuras que como evidentemente no son todas de su dirección general pero sí que debemos tener en cuenta porque efectivamente las comunicaciones nos han aislado a Extremadura durante muchos años cuando éramos durante la época romana éramos encrucijada de caminos y como hoy eso no existe precisamente porque no estamos bien comunicados como ya ha puesto otro compañero en la sandrea comunicaciones e infraestructuras rurales para el futuro de nuestros pueblos nada más y muchísimas gracias muchas gracias señora Valadez pues para finalizar esta comisión dispone usted de un último turno de cinco minutos señor Girsoto gracias señora presidenta y gracias a los portavoces el señor Escobar se encuentra ausente así que voy a dejarlo para el final por si se incorpora durante estos cinco durante estos cinco minutos voy a intentar ser muy breve para no agotar el tiempo señor Vázquez Villanueva gracias por por las aportaciones yo dentro de esta política transversal a la que aludía también la señora Valadez ahora en su intervención pues aporto un granito de arena es verdad que la dirección general de desarrollo rural con este nombre tan pretencioso abarca unos ámbitos de competencia limitados pero que si es cierto que contribuyen en buena parte a fijar la población rural al menos en la medida de lo posible y los regadíos yo insisto en que son muy importantes voy a hacer un repaso ahora muy rápido de cuáles son los cuál es la planificación de regadíos para el futuro la planificación de regadíos como cualquier otra planificación independientemente de quién impulse las políticas de si es neoliberal o no lo es considero que en una cuestión tan importante como el desarrollo de Extremadura lo realmente importante es ponerse de acuerdo para el futuro somos muy pocos en Extremadura somos un millón de habitantes de los cuales muy pocos tenemos tenéis o tienen la posibilidad de influir de verdad para que la región se desarrolle y siente los pilares para un desarrollo futuro y que esos jóvenes que están fuera de verdad vean el caldo de cultivo aquí para regresar algún día entonces yo creo que hay cuestiones en las que nos tenemos que poner de acuerdo todo el mundo y de cara al futuro gobierne quien gobierne esta región hay cosas que tienen que desarrollarse sí o sí y una de ellas es el regadío de las 40.000 hectáreas con posibilidades de desarrollarse en los próximos años deberían desarrollarse 40.000 esté en este gobierno el partido popular esté el partido socialista en coalición o como sea pero tienen que desarrollarse y lo mismo que le pasa al regadío le pasan otra serie de cuestiones la agroindustria y otras muchas cosas las infraestructuras de las cuales tenemos un déficit brutal y se ha puesto aquí de manifiesto tenemos un déficit brutal es decir siguiendo el símil ese de la jarra en la que empiezan a caber cosas y al final cabe algo más sí cabe más echamos piedras cabe algo más sí echamos arena cabe algo más sí todavía cabe agua bueno pues lo que no se puede llenar de agua desde el principio hay que sentar primero las bases hay que intentar entrar primero lo gordo aquí hay un déficit de infraestructura brutal y yo no sé si es consecuencia de que Extremadura ha sido olvidada si Extremadura al fin ya mirar para atrás no tiene mucho sentido pero mirando hacia el futuro tendremos que desarrollar esa infraestructura ese ferrocarril que nos acerque a los centros logísticos y que nos haga muchísimo más competitivo en cuanto a los regadíos y porque no quiero olvidarlo y no quiero que se me vayan los cinco minutos en otro tipo de reflexiones tenemos 40.000 hectáreas de regadíos posibles que como digo deberían deberían culminarse 6.000 hectáreas en la zona centro de Extremadura que están en obras pero obras que llevan mucho tiempo esperando fondos van llegando paulatinamente hemos encontrado un filón en el próximo periodo de programación con el FEADER y probablemente ahí se encuentre la financiación suficiente y debe ser una programación consensuada por todos donde quepan estos regadíos también y al final se culminen las 13.000 hectáreas de regadíos de la zona centro hemos impulsado la liberación de 8.440 hectáreas que era una demanda de muy atrás y que también yo creo que se va a culminar ahora de manera inminente pero luego habrá que transformar una parte de esas 8.440 hectáreas que son regadíos privados lógicamente en Alcoyarín en Alcoyarín en Alcoyarín en Alcoyarín está todo por hacer quedan 1.100 hectáreas esperamos que se ponga en servicio la presa y luego habrá que desarrollar esas 1.100 hectáreas del golondrón para qué vamos a hablar es decir el golondrón se ha retomado ahora se da un largo camino no sé quién lo va a culminar pero hay que culminarlo estamos trabajando mucho en torno a la presa de golondrón y podrán suponer 7.660 hectáreas de los quintos arroyos del campo ortiga, guadame y ampliación del zújar todo ello además con concentración parcelaria y magnífica para regarse además supondrán una liberación de costes energéticos para la zona del zújar en arroyo del campo una zona también concentrada ya en inmejorables condiciones para poner en regadío 3.000 hectáreas del canal del zújar en Monterrubio de la Serena la última reunión la hemos tenido la semana pasada a final de la semana pasada en Madrid para darle una vuelta completa al proyecto un proyecto que que como consecuencia fundamentalmente de los costes energéticos ya era inviable hemos dado una vuelta completa al proyecto estamos detrás de un proyecto que consideramos muy viable y que supondrán al menos 3.000 hectáreas de apoyo al olivar en la zona de Monterrubio de la Serena y en Barros las 15.000 hectáreas de regadíos privados en total algo más de 40.000 hectáreas que deberán desarrollarse en los próximos años que son la solución para Extremadura no, no es la única solución para Extremadura pero sí es buena parte de la solución eso lógicamente tendrá que venir luego asociado a un desarrollo de la agroindustria y de lo que hemos dicho antes marcas de calidad etcétera etcétera tiene que ir finalizando señor en cuanto a lo que decía la señora Valadez de los cuatro pilares de que dependemos o hemos dependido excesivamente de la subvención yo soy de la opinión de que hay que enseñar a pescar y no dar pescado continuamente es mucho más interesante enseñar a pescar para que la gente para que los sectores productivos luego puedan echar a andar ellos solos y no tengan que depender siempre de la administración que como se ha visto en la crisis que acabamos de atravesar también falla lamento muchísimo que sigamos siendo que sigamos siendo región objetivo uno hemos tenido muchas oportunidades para salir de ese hoyo somos la única región objetivo uno ahora ya se llama menos desarrollada que todavía es más sangrante para Europa y espero que salgamos en breve con políticas neoliberales o con políticas de lo que sea pero fundamentalmente si es posible por consenso y en cuanto a lo que decía el señor Escobar que ha hecho un diagnóstico bueno que es el diagnóstico nada se preocupe lo he dejado para el final por eso ha hecho un diagnóstico magnífico es verdad que ya no estamos en disposición de hacer lo que hacían los reyes cristianos que podían hacer por decretazo lo que les daba la real gana y esto es es prácticamente imposible es verdad que Jovellano ya en 1795 lo he dicho aquí alguna vez ya hizo un diagnóstico de cuáles eran los males de la agricultura en el expediente de ley agraria entre otras cosas dijo que uno de los problemas importantes que tenía la agricultura no era ni el agua ni la fertilidad de las tierras sino el exceso de leyes que la coartaban lo decía con otras palabras mucho más bonitas que las mías pero también es uno de los caminos simplificar la normativa hacerlo todo más fácil para aquellos que quieran que quieran emprender no sé si creo que ha escuchado usted si la la expansión de regadíos que tenemos planificada y que he pedido encarecidamente que sea algo que se lleve a efecto quien gobierne esta región y que esas 40.000 hectáreas se puedan se puedan ver transformadas en regadío en el menor tiempo posible que ahora tenemos una magnífica oportunidad con los fondos europeos que permiten por primera vez la ampliación de zonas regables y creo que que sería importante ha hecho usted alusión al turismo también estoy completamente de acuerdo a la diversificación de actividades el turismo ligado al turismo de naturaleza en Extremadura tiene un potencial bárbaro se está consiguiendo muchas cosas y el director general de medio ambiente podrá decirlo en su intervención tiene que finalizar señor y finalizo ya en cuanto a otro tipo de industria pues ya nos gustaría pero lógicamente depende muchísimo muchísimo de las infraestructuras que están por venir muchísimas gracias espero haber aportado aunque sea ese granito de arena a esta comisión muchas gracias muchas gracias señor Gil Soto quiero aprovechar para dar la bienvenida al señor Julián Fuentes agradecerle que haya querido compartir con nosotros el objeto de esta comisión estoy convencida que sus aportaciones servirán para el estudio de una forma más más de esta comisión bien le voy a explicar cómo se va a desarrollar la misma en primer lugar va a tener un tiempo de dos minutos el portavoz del grupo parlamentario Partido Popular Extremadura Unida para justificar el motivo de su de su comparecencia hoy aquí después dispondrá usted de un tiempo de 15 minutos para hacer su exposición cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor va a disponer de un tiempo de 10 minutos donde podrá entablar un diálogo con usted interpelarle y usted podrá responder de forma directa a las preguntas y para cerrar tendrá usted de nuevo un tiempo de un turno de 5 minutos para matizar aquello que haya dejado pendiente pues por el grupo parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra el señor Domínguez Gracias señora presidenta Buenos días señor director general muchísimas gracias en nombre del grupo parlamentario Popular Extremadura Unida por su comparecencia en esta comisión de estudio ya se ha dicho aquí esta mañana en nuestra tierra nuestra región tiene un patrimonio medioambiental insuperable y es un legado de nuestro antepasado que debemos preservar para las generaciones venideras nuestra tierra que ha estado olvidada por quienes gobernaron en España tanto la dictadura como la democracia es una región muy poco industrializada y esto que fue negativo y que es negativo si sabemos aprovecharlo pues puede ayudar a generar empleo en Extremadura especialmente en el ámbito rural que es donde nos centramos en gran parte en esta comisión de estudio la dirección general que usted dirige será sin duda fundamental en los próximos años para generar empleo en nuestros pueblos o por lo menos eso piensa nuestro grupo voluntario pues generando empleo creemos que es la mejor medicina el mejor antídoto contra la despoblación la despoblación un fenómeno que nos preocupa a todos pero lo mejor es que haya trabajo que nuestros jóvenes formen familias en nuestros pueblos que críen como decía antes el señor Escobar como cualquier otra especie de naturaleza que se asienten y que haya regeneración así así como tiene que empezar digo esto señor director general que será fundamental la dirección a la que usted dirige porque en el sector forestal principalmente también en el turismo de naturaleza o interior ustedes serán clave muchos de los fondos europeos que vendrán a nuestra región en los próximos años también se canalizarán a través de la dirección de medioambiente por eso solicitamos que usted fuera una de las personas que compareciera para que nos dé su visión sobre la despoblación en Extremadura y las previsiones de actuación de su dirección general especialmente las que a su juicio incidan en la fijación de la población en nuestra comunidad autónoma y que ayuden a esta comisión pues a elaborar unas conclusiones que cumplan los objetivos que todos pretendemos muchísimas gracias nuevamente muchas gracias señor Domínguez pues tiene usted la palabra por tiempo de 15 minutos muchas gracias señora presidenta señores diputados en primer lugar querría para poder establecer el vínculo entre la fijación de población rural y la dirección general de medioambiente establecer lo que es la clave la clave sería aprovechar el potencial ambiental para ejercer una profesión como medio de vida vinculado al medioambiente y para ello voy a a detallar vamos de manera resumida lo que es la distribución del medio natural en Extremadura cuál es el destino de las inversiones y de las ayudas públicas que se canalizan a través de la dirección general de medioambiente cuáles son los recursos naturales y los nichos de empleo disponibles cómo se pueden llevar a cabo aprovechamiento económico de estos recursos naturales y algo por lo que abogo y estamos trabajando que es la formación para el empleo y la especialización de los sectores vinculados al medioambiente al sector forestal a la conservación de la naturaleza así como la importancia que aunque no tenga que ver con el medioambiente sí que es el fomento del comercio local puesto que fija población y hace que digamos la economía de los pequeños municipios pues sirva para retroalimentarse o realimentarse ¿no? El medioambiente en Extremadura como se ha dicho son 4.160.000 hectáreas aproximadamente la superficie total de Extremadura y hay que destacar que solamente el 1,60% de Extremadura es donde se agrupa o donde viven ese 1.160.000 personas ¿no? en ese 1.160% de la superficie que son unas 66.000 hectáreas aproximadamente es donde se localizan las ciudades y está el terreno inforestal ¿no? En materia forestal el 68% casi el 70% de la superficie de toda Extremadura son terrenos forestales un 7.84% serían terrenos agrícolas marginales un 22.63% serían los terrenos agrícolas y como decía anteriormente solamente el 1,60% de toda la superficie de Extremadura sería lo que es la superficie donde se localizan las ciudades y los núcleos urbanos Para que nos hagamos una idea de la importancia de los terrenos forestales y de su distribución hay 1.429.000 hectáreas de dehesas que suponen una de cada tres hectáreas del territorio regional 13,40% o lo que es lo mismo 560.000 hectáreas son pastizales el 12% o 512.000 hectáreas son bosques de frondosas o de coníferas de principalmente castaño rebollo o coníferas como los pinos pinaster y el pino piñonero y un 10% de la superficie son terrenos dedicados al matorral poco productivos pero con cubiertad vegetal forestal como es el matorral además el 30% de la superficie concretamente el 30,2% de la superficie pertenece a la red natura o está bajo alguna de las figuras de protección en 180 espacios naturales protegidos y esto es así porque hay 502 especies protegidas 136 son especies vegetales y 366 son especies animales de las que 217 son aves con esta radiografía tendríamos que además hay 180.465 hectáreas de montes de utilidad pública que son digamos las que gestiona directamente el servicio de ordenación y gestión forestal de la dirección general de medio ambiente y es donde invierte los fondos europeos cuando a veces se leen las noticias o se ven las publicaciones en el diario oficial de Extremadura donde se invierte las licitaciones públicas van a caer en estos 180.465 hectáreas de montes de utilidad pública hablar también de la diversidad forestal de Extremadura que es muy diversa y desde montes como por ejemplo el castañar gallego de Herbás que está aquí precisamente el diputado oriundo de allí de Herbás pues castañar como el de Herbás la de esa de Cabaña del Castillo o pinar de pino piñonero como hay abundantemente en la comarca de la Siberia y también principalmente el pino pináster o pino resinero digamos que serían las especies principales en título forestal que hay por todo lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Extremadura bueno una vez hecha la radiografía nos planteamos el objeto de la comisión que sería cómo podemos fijar población desde la Dirección General de Medio Ambiente y hemos articulado en cuatro apartados ¿no? se puede crear o fijar población pues generando empleo y cómo se genera empleo a través de la Dirección General de Medio Ambiente o con los fondos que proceden o canaliza la Dirección General de Medio Ambiente pues mediante inversiones públicas en los montes de utilidad pública que he mencionado anteriormente que son 180.000 hectáreas y en la red de espacios protegidos que supone más de 1.260.000 hectáreas el 30% de la superficie de Extremadura además además de las inversiones directas con cualquiera de los programas o convocatorias de ayudas que se vienen publicando en el Diario Oficial de Extremadura periódicamente con fondos europeos se puede generar también empleo como explicaremos a partir de ahora y otro recurso importante también es gestionar de forma sostenible lo que son los recursos naturales del monte ¿no? porque se puede generar empleo invirtiendo directamente con fondos europeos o también aprovechando los recursos naturales de manera sostenible sin que haya que invertir ningún tipo de fondo europeo nacional o propio de comunidad autónoma otra manera fundamental y que estamos también trabajando en ella para poder fijar población en Extremadura es facilitando lo que son los trámites administrativos para poder montar una empresa ¿no? y para ello estamos modificando la normativa ambiental con la modificación de la ley de protección ambiental que en breves fechas iniciará lo que es el trámite parlamentario ¿cuál es el destino de las inversiones y ayudas públicas que se canalizan a través de la dirección general de medio ambiente? pues principalmente proceden de fondos europeos del FEADER y del FEDER pero en la dirección general de medio ambiente sobre todo inciden de manera principal los fondos del FEADER una partida importante también de fondos de comunidad autónoma también a través de transferencias del Estado que suelen ser principalmente del organismo autónomo parques nacionales y que recaen en el parque nacional de Monfragüe pero también se invierte gracias a los convenios que tiene suscritos la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural Medio Ambiente y Energía con empresas privadas y en la mayor parte de los casos suelen ser o empresas bancarias o empresas relacionadas con el sector eléctrico ¿en qué se invierte o cuáles son las inversiones previstas entre los últimos dos años entre 2013 y hasta el año 2015? pues sobre todo está orientado a la creación de empleo rural a la creación de mano de obra y esto se traduce en repoblaciones forestales en trabajos de tratamiento selvícolas como puedan ser los clareos las claras las podas o los desbroces en la construcción y mantenimiento de pistas forestales es decir nuevas pistas y mantenimiento y mejora de las existentes también se llevan a cabo en los montes de utilidad pública mejoras ganaderas como por ejemplo abrevaderos apriscos o otras mejoras de pastos y también infraestructuras de obra civil como naves diques torretas charcas depósitos de agua y en definitiva todas aquellas medidas que puedan ir encaminadas también a la lucha contra los incendios forestales las actuaciones forestales crean empleo eso es un axioma matemático es decir tanto se invierte tanto se genera de empleo y además traen consigo el beneficio ecológico la limpieza de los montes la disminución del combustible vegetal y por tanto la disminución del riesgo de incendios forestales entre los años 2013 y 2015 solo en materia forestal se van a invertir del orden de 50 millones de euros 49 millones 800 bueno prácticamente 50 millones de euros que como digo están canalizados en inversiones y en ayudas pero no solo en inversión forestal se llevan a cabo inversiones en el medio natural a través de la dirección general de medio ambiente sino que a través de servicios como el de conservación de la naturaleza el de piscicultura y recursos cinegéticos o el de prevención y extinción de incendios se llega al total de inversión de 80 millones de euros entre los años 2013 y 2015 que generan más de 2.000 empleos anuales en el ámbito principalmente rural por poner algunos ejemplos en el año 2013 se han adjudicado solo en materia forestal 27 millones de euros 27 millones de euros que han salido a concurso público y que se han digamos integrado en 300 expedientes de licitación incluyendo desde coordinaciones de seguridad y salud suministros obras hasta inversiones de todo tipo en los montes de utilidad pública bueno pues estos 27 millones de euros y estos 300 expedientes de licitación se han traducido en 102 empresas distintas que han tenido la oportunidad de trabajar con la administración aquí hay un dato que llama poderosamente la atención y va muy relacionado con lo que es la fijación de empleo por ejemplo de estas 102 empresas distintas hay que decir que solo en la comarca de Urdes han trabajado 20 empresas 20 empresas distintas pero ninguna de ellas de la propia comarca quiere decir que no hay ninguna empresa de ámbito forestal por así decirlo que a día de hoy haya licitado o a día de hoy haya conseguido un contrato con la administración con la dirección general de medio ambiente motivo por el que desde aquí abogamos por lo que es la especialización la profesionalización y la puesta en marcha de profesionales autónomos o bien pequeños empresarios para que den el paso para poder optar a este tipo de inversiones que se realizan en su propia comarca previsiones para el año 2014 a través del servicio forestal pues resolver y ejecutar las ayudas de la dehesa que como saben están dotadas con 22 millones y medio de euros se publicó hace 10 días el listado definitivo y en los próximos días se va a otorgar a firmar lo que son las resoluciones y que con estos 22 millones y medio de euros se van a favorecer en torno a 450 expedientes o titulares privados de fincas y que van a permitir la actuación en el regenerado de la dehesa de más de 40.000 hectáreas por todo lo largo y ancho de Extremadura además se va a resolver y ejecutar lo que es el decreto de ayudas a la ordenación de montes con 2,3 millones de euros y si bien el anterior decreto facilitaba todo lo que es el trabajo en el medio rural de trabajos de tratamientos herbícolas de repoblaciones forestales este decreto de ayudas a la ordenación de montes va a servir para ordenar para poner al día para planificar los montes privados de 250 expedientes aproximadamente que van a suponer unos 125.000 hectáreas además de esta convocatoria de ayudas de la dehesa y de la ordenación de montes en el año 2014 van a salir en los próximos días de hecho están ya tramitándose diversos proyectos de licitación 31 expedientes de licitación para inversión forestal por importe de 6 millones de euros de los cuales hay 6 contratos que son mayores de 200.000 euros y 25 menores de 200.000 euros lo cual dará también posibilidad a aquellas empresas que no tengan clasificación de contratistas para poder optar a este tipo de contratos para el servicio de conservación de la naturaleza las previsiones en el año 2014 es de un presupuesto de 10,4 millones de euros de los cuales 6 millones van relacionados a la inversión en la red natura en esas 1.260.000 hectáreas aproximadamente de espacios protegidos que saldrán a licitación pública y que irán relacionados a mejoras de hábitat mejoras de infraestructuras y que en resumidas cuentas se traducirá en empleo rural que llegará por capilaridad a todos esos espacios naturales protegidos también se va a convocar o sea se va a publicar en los próximos días lo que es el nuevo decreto de ayudas al desarrollo sostenible en la red natura dotado con 4,4 millones de euros y que va a servir para que 220 titulares de explotaciones incluidas dentro de la red natura puedan optar algún tipo de las ayudas de hasta 20.000 euros que se van a acometer en su finca sobre todo para mejoras de hábitats e infraestructuras y que estas ayudas pues también evidentemente van a repercutir directamente en lo que es el empleo de las poblaciones rurales y las poblaciones incluidas dentro de la red natura 2000 en el servicio de caza y pesca hay un millón y medio de euros para inversiones en nuevas licitaciones sobre todo para mejoras de hábitats en siembras en desbroces y también se va a convocar otra nueva orden del decreto de ayudas a la acuicultura para mejora de lo que son las explotaciones de acuicultura de Extremadura el servicio de prevención e extinción de incendios tiene para inversión en este año 2014 3 millones de euros para sobre todo mejoras de infraestructuras de defensa y que va a repercutir en la obra civil en la obra en la construcción tanto demandado por las empresas van a poder licitar para sobre todo construir casetas torretas o cocheras de vigilancia contra los incendios forestales en el régimen de ayudas hemos pasado ya el capítulo de las inversiones la que se llevan a cabo con los fondos europeos pasaríamos ahora a lo que son las ayudas convocadas también con fondos europeos y parte de ellas con fondos de comunidad autónoma solo en el año 2013 se publicaron nueve convocatorias nueve ayudas distintas dotadas con 28 millones de euros y que iban desde el regenerado de la dehesa al desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos también a los ayuntamientos 46 entidades locales incluidas en áreas protegidas vieron como se hacían realidad 46 proyectos se convocó también ayudas a la acuicultura ayudas en el área de influencias socioeconómicas de monfragüe para proyectos de conservación de la naturaleza también entidades sin ánimo de lucro también hubo ayudas a cotos sociales y privados contratación de guardas de caza mejoras de hábitat siembras majanos para conejos ayudas para la instalación de puntos limpios también en los ayuntamientos y como he comentado anteriormente las ayudas a la ordenación de montes quiere decir que todos estos 28 millones de euros se han traducido directamente en nueve convocatorias de ayudas pero que han llegado a todos los rincones de Extremadura centrándose sobre todo en los espacios de la red natura en los cotos regionales de caza en los cotos privados de caza también en las sociedades locales de caza y en las explotaciones de dehesa que como dije anteriormente suponía una de cada tres hectáreas en Extremadura las tasas de confinanciación se revisaron y en algunos ejemplos de algunas de las partidas o de las acciones subvencionadas en el decreto de ayudas a la dehesa supusieron el 95% de la ayuda quiere decir que el propietario o el beneficiario de la ayuda solo tendría que aportar un 5% para poder optar a la ayuda y siendo por tanto una convocatoria muy beneficiosa para todo tipo de todos los solicitantes que hayan sido beneficiarios de ellas en total se estiman más de 2.000 empleos directos empleos directos para repartidos por todos los servicios de la Dirección General de Medio Ambiente pero sobre todo remarcaríamos lo que es la importancia del empleo a través del servicio de ordenación y gestión forestal con el trabajo que se lleva a cabo en los montes de utilidad pública y también en las explotaciones privadas de dehesa pero como todo no es inversión ni ayudas ahora mismo digamos que Extremadura es objetivo prioritario tiene la suerte o la desgracia de ser objetivo prioritario para la Unión Europea y dispone de unos fondos importantes con procedencia europea pero que ocurrirá en el momento en el que desaparezcan esos fondos europeos pues lo que tendremos que poner en marcha es las alternativas empresariales vinculadas con lo que es el medio ambiente y tener que buscar la rentabilidad del monto o buscar la rentabilidad de los recursos naturales siempre de manera sostenible por poner algunos ejemplos entre el año pasado 2013 y 2014 se van a acortar o aprovechar 380.000 estereos de madera de los montes de utilidad pública son 380.000 estereos que suponen 2.753.000 euros en números redondos 2.753.000 euros que digamos que recaen en en los propietarios del monte en este caso son los ayuntamientos mayoritariamente también el servicio de ordenación y gestión forestal en los montes propios pero que este ingreso directo de 2.753.000 euros además de dejar un ingreso directo en el municipio o en el propietario del terreno del monte sirve para que determinadas empresas del sector de la madera pues puedan desarrollar su actividad y por lo tanto generar empleo otra actividad muy importante además en auge puesto que solo lleva esta es la tercera campaña y ha empezado con un pequeño grupo de trabajadores el año pasado ya fueron 31 y este año en el mes de febrero ya hay 52 personas que viven de la resina del aprovechamiento de los montes de resina en la comarca de la Siberia se han constituido en cooperativa la cooperativa de recursos forestales de Villarta de los Montes y pagan un canon reciben una autorización de la dirección general de medio ambiente que pide el servicio de ordenación y gestión forestal y pueden vivir o compatibilizar con su trabajo puesto que la resina es una actividad que se genera o que se puede llevar a cabo desde febrero hasta el mes de noviembre en total 52 personas viven ya de este sector en la comarca de la Siberia es la comarca de la Siberia pero queremos ampliarlo a la comarca de la Vera a la comarca de la Sierra de Gata y a la comarca de Villuercas para que en estas tres comarcas pues también puedan llevar a cabo esta actividad de manera compatible con los recursos naturales y sin que la administración aporte un solo céntimo ¿por qué no se lleva a cabo esta actividad en los montes de las urdes? pues sencillamente porque los incendios forestales que han sufrido reiteradamente durante los últimos años o lustros por así decirlo hacen que los pinos de la comarca de las urdes no tengan las dimensiones adecuadas como para poder explotarlo de manera sostenible para el aprovechamiento de resina otro recurso natural que se está llevando a cabo es el pino piñonero el aprovechamiento de la piña y del piñón y como dato decir que en el año 2012 los ingresos por recogida de piñas en la comarca de la Siberia supuso 400.000 euros para la comarca de la Siberia y por tanto para todas aquellas personas que trabajaron en la recogida de piña y posterior venta del piñón del pino piñonero además tenemos que seguir trabajando en lo que es la rentabilidad del monte relacionada con la biomasa y hace escasas semanas el jefe de servicio de orden tiene que ir finalizando señor Julio Fuentes acudió a un viaje a la comarca de la Cerdaña en Gerona donde están determinadas cooperativas están aprovechando la biomasa para destino local y vamos a vincularlo a la comarca de Urdes y Sierra de Gata para que se pueda aprovechar también la energía de los montes o sea la biomasa de los montes gastillado para la energía y bueno para concluir decir que hemos ampliado también lo que son las zonas de cultivo para producción de cerezo y de castaño para fruto revisando el decreto de aprovechamiento forestal que se publicó el pasado año y en el que se regulan entre otras cosas la ampliación de zonas de cultivo de cerezo y castaño para producción de fruto como saben hay cuatro informes que tienen que pasar cuatro informes favorables el informe de afección a la red natural de la corta de arbolado el informe de impacto ambiental y el de cambio de uso forestal se entiende por tanto que los enclaves forestales menores de una hectárea dejan de ser terrenos forestales se entienden como agrícolas y ahí se podría ampliar la zona para cultivo de cerezo o de castaña que son recursos muy apreciados por todos los habitantes del Valle del Jerte que es al fin y al cabo la economía de la comarca y por último para concluir quería hablar también de la ley de protección ambiental como he mencionado anteriormente en breve se iniciará el trámite parlamentario y se flexibilizará se facilitará la resolución de las autorizaciones ambientales unificadas pasando de un máximo de seis meses a tres meses es decir se va a reducir en tres meses lo que es la tramitación ambiental para cualquier tipo de actividad y también se han modificado los anexos de las actividades que deben someterse a evaluación de impacto ambiental disminuyendo el plazo máximo de resolución igualmente se ha pasado de 60 días a 40 días entendiendo como silencio positivo el informe de afección a la red natura y por primera vez también se desvincula de la autorización ambiental lo que es el informe de compatibilidad urbanística es decir se puede tener la autorización ambiental sin disponer del informe de compatibilidad urbanística muchas gracias señor Julián Fuentes tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario izquierda unida el señor Escobar por tiempo de diez minutos señor Fuentes buenos días y bienvenido a esta comisión como usted sabe esta comisión se ocupa de lo que para algunos es el problema más grave que tiene Extremadura que es la despoblación la poca población la dispersión y el envejecimiento que aqueja a la población extremeña y estamos tratando de buscar no tanto las causas de esa situación en la que en la que nos encontramos sino de cómo ponerle remedio para que se fije población en los pueblos extremeños para que se para que se fije para que no para que no para que se frene la desertificación en la que casi nos vamos acercando a otras comunidades autónomas de España que ya tienen muchísimos pueblos de desiertos entonces frenar la despoblación y ojalá pudiéramos invertir la curva que empiece a aumentar aunque salvemente y el tema del medio ambiente usted sabe que es uno de los temas sensibles porque yo creo que se hace una asociación es que a mayor protección ambiental esto quiere decir más dificultades límites o restricciones para la actividad humana Extremadura puede acabar siendo un paraíso para los buitres y las cigüeñas y los linces pero puede que sea un sitio en el que los extremeños no tengan mucho espacio esa brutal dicotomía es la que nosotros creemos que hay que corregir y creo que tenemos que debararnos los sesos para que la protección y la conservación y la explotación de los recursos naturales que tiene Extremadura no sean un obstáculo no sean un obstáculo a la fijación de población supongo que podemos convivir con las cigüeñas y con las rapaces y con las grullas y este es un tema difícilmente se vende con dificultad en los pueblos en las zonas rurales cada vez que hay una iniciativa se suele hablar de los ecologistas a veces en tono de ceñoso como los pajareros a ver qué tipo de obstáculos van a poner yo soy de una zona rural de un pueblo pequeño y le aseguro que eso forma parte del diario yo creo que lo difícil para su consejería y para nosotros también es conseguir que haya un equilibrio entre las dos actividades y que no sean enemigos irreconciliables como moros y cristianos las personas que viven de la explotación tradicional de los recursos y de las formas tradicionales de explotación y de las nuevas entre las tradicionales estaría naturalmente el aprovechamiento forestal de la dehesa del bosque extremeño que está más vinculada a la leña y al carbón que a lo que es la producción maderera carbonera es en Extremadura hay muchas pero serrerías hay muy pocas producimos poca madera aunque haya muchos árboles aquí está vinculado al carboneo y a la leña también está el aprovechamiento ganadero en las distintas formas de ganadería extensiva ya sea con el pastoreo la montanera y también por supuesto el aprovechamiento cinegético el aprovechamiento apícola es muy importante para nuestra comunidad y las nuevas formas de aprovechamiento de los recursos naturales más vinculadas a otros modos de vida a otra calidad de vida vinculadas al turismo de descanso y de observación al turismo de fotografía al turismo ornitológico entonces ¿cómo podemos conseguir establecer equilibrio entre esas dos maneras? yo creo que esa es si me lo permite una expresión campesina la madre del borrego ¿cómo conseguimos que podamos trabajar conjuntamente en esas dos direcciones para que una cosa no se haga a costa de la otra? y creo que todas las medidas que usted ha ido anunciando que están los programas que están en marcha mejorar la protección de los incendios mejorar la explotación de los bosques yo creo que todo eso es muy interesante y eso necesita inversiones públicas importantes no sé si todos estamos esperando demasiado de los fondos FEDER y de los fondos FEADER porque hay muchas muchos lechones que quieren mamar de esa teta en cualquier sector que estamos hablando todo el mundo se confía en los fondos FEADER y los fondos FEADER cuando hablamos de desarrollo rural los fondos FEADER cuando hablamos de regadío fondos FEDER y fondos FEADER y cuando hablamos de protección ambiental fondos FEADER y fondos FEADER no sé si a veces eso las cantidades de millones que se manejan hasta el año 2020 nos parecen interesantes pero a lo mejor al final puede que resulte en calderilla para lo que nos gustaría hacer porque si queremos desarrollar los regadíos miramos rápidamente para los fondos FEADER si queremos mejorar las formas de protección ambiental que tenemos en distintos parques en distintas las muchas formas de protección que hay todos miramos a los fondos FEADER yo reconozco que lo que usted está haciendo me parece que es correcto lo que se ha hecho también anteriormente según los recursos que se tenía pues es posible hacer más contrataciones de limpieza de bosque de las que se hacían si hay más dinero pues hay tajo a la hora de proteger los cauces y las riberas y todo eso pues también si hay mucho dinero se puede hacer mucho y si no hay mucho dinero poco entonces creo que este es un espacio especialmente indicado para la inversión pública lo que no sé si además de los fondos europeos que no van a durar siempre si de los fondos propios o de los fondos específicos del Ministerio de Agricultura y de la Consejería correspondiente habrá la suficiente desfile de recursos para que esto se pueda hacer como una política permanente no solo puntual cuando tenemos dinero nos gastamos mucho y limpiamos muchos bosques y repoblamos mucho y cuando no tenemos dinero dejamos todo como dirían los gallegos a monte y que se busquen la vida me ha parecido escucharle que que está en marcha una nueva una modificación de la legislación ambiental como parte de una situación digamos de hostilidades entre los sectores de población implicados en el tema me refiero digamos los ecologistas por una parte genéricamente hablando porque aquí podríamos decir cada uno lo que consideramos por ecologistas y bueno y quizá ahora nos pondríamos de acuerdo quizá no y lo que son las formas tradicionales de explotación y las formas nuevas hay que sentarles en la misma mesa eso es necesario hacerlo con visión con visión de futuro mirando muy lejos muy lejos muy lejos para que la protección ambiental no sea un freno al desarrollo económico y la fijación de población si conseguimos eso habremos dado en la piedra filosofal que nos ayudaría a que el medio ambiente contribuya a fijar población que es de lo que trata esta comisión no es que en otros no sea interesante la discusión de la ley ambiental y de las figuras de protección que tenemos en Extremadura sino que estamos aquí pues porque nos preocupa la despoblación de Extremadura y la escasa el poco movimiento demográfico que hay y me gustaría saber si en esa ley que dice usted que entrará pronto en vigor o que podrá no, entrar en vigor no, que está casi elaborada y que pasea por el Parlamento me gustaría que se hiciera con todas las cautelas de consenso y de consulta a los muchísimos sectores que están implicados en el tema si no es posible que hagamos una ley que sirva para guerrear entre uno y otro y con lo cual ya si es una ley que el aspecto guerrero o el aspecto de la hostilidad o el enfrentamiento es el que más se ve pues entonces ya nacería esa ley y coja nacería absolutamente coja nada más espero que cuente usted con todos los grupos sociales y con el diálogo social suficiente para que esa ley afronte esa terrible dramática y cruel dicotomía entre los que históricamente han vivido los recursos naturales del bosque del pastoreo de la dehesa y otra forma en esta economía global en la que estamos en la que se incorporan nuevas formas de aprovechamiento de explotación vinculadas al turismo a la observación de aves al aspecto paisajístico etcétera nada más muchas gracias muchas gracias señor escobar tiene la palabra por el grupo parlamentario socialista su portavoz el señor ferreira por tiempo de 10 minutos bien muchas gracias presidenta bienvenido buenos días señor fuente coincidiendo este es un tema yo creo muy muy coincidente y es verdad que medioambientalmente desde el punto de vista de lo que se ha venido haciendo y lo que se está haciendo es buscar equilibrio entre todos los intereses los intereses de las personas que viven en el medio lógicamente el interés medioambiental forestal que aporta al resto de sectores del turismo porque es clave y fundamental y también desde el punto de vista ecológico yo me atrevería a decirle que tenemos que buscar y como lo ha dicho el señor escobar está bien la explicación que nos ha dado la compartimos es algo que se viene haciendo que está legislando Europa desde hace mucho tiempo que nos viene diciendo por donde tenemos que invertir o cual como tenemos que regular esa conservación pero no menos cierto que el sector forestal es un sector que ya que ha mencionado el BAS y ha mencionado el monte castañar gallego pero era un sector que hace años vivió una gran parte de la población del monte forestal no solamente de la madera sino también de todo el tema de la ganadería que por cierto contribuía muy mucho a evitar los incendios cosa que deberíamos de tener en cuenta en este momento porque la ganadería ante la cabra en la zona del norte de Cáceres pues abundaba y hacía que la sierra del monte estuviera más limpio y más protegido pero no menos cierto que es un sector desde el punto de vista digamos rentable que ha venido y está en este momento prácticamente aniquilado a llevar mucha parte de la población se dedicó a ello de una forma artesanal de una forma empresarial que es lo que nosotros pensamos que hay que hacer porque tenemos que intentar en esta comisión en este apartado y en todos y aportando poniendo además de lo que se hace encima de la mesa propuestas que puedan permitir que de cara al futuro pues sigan generando empleo y por lo tanto sigamos fijando población en el medio rural que es donde tenemos nuestra nuestra gran nuestro gran debate como comunidad autónoma de cara a medio y largo plazo yo creo que hay es un sector que no ha avanzado nada o muy poco en lo que es su competitividad con respecto a otras regiones o a otros países de Europa es decir lo público y lo privado aquí yo más te debería decir que se tienen que dar la mano solamente podemos hacer una gestión forestal si somos capaces de tener mucha producción y como son minifundios fundamentalmente las parcelas privadas pues no son rentables a la hora de organizar su comercialización por lo tanto yo diría para que podamos generar y dar una actividad económica a los minifundios y a las pequeñas parcelas que están en toda la región en todo el norte de la región solamente la agrupación de esa comercialización de esos productos forestales podríamos hacer los competitivos hay una parte importante que ya es un sector que genera bastante empleo como es la recolección de frutales no solamente de cerezas yo diría que hay frutales importantes que son muy competitivos como es la ciruela que en algunos municipios están siendo ya superadas incluso a la propia cereza hay que buscar siempre el equilibrio pero yo creo que tenemos que avanzar más rápido tenemos que ir muy rápido soy consciente de lo que hablamos de la legislación de todo esto pero el cambio de cultivo en terrenos improductivos que ahora mismo no sirven para nada es importante buscando el equilibrio cumpliendo la norma porque si son sectores que generan mucha mano de obra recolectar todo lo que son frutales genera mucha mano de obra y otra parte que yo me atrevo a decírselo como el gobierno en esto y lo tengo que decir y ya sé que al grupo popular no le gusta que hablemos de esto pero por ejemplo si el gobierno hubiera preguntado a los grupos parlamentarios cómo está negociando la financiación autonómica nosotros hubiéramos hecho también aportaciones es decir hasta ahora Extremadura tiene esa parte que aporta a Europa medioambiental de muchas hectáreas yo creo que es un valor importante que a la hora de negociar incluso la financiación autonómica es temadura esa parte que aporta de medioambiental de equilibrio de la dehesa del monte de lo forestal pues va a ser compensada perfectamente por Europa hacia nosotros en definitiva no podemos seguir haciendo lo mismo que hacía vos el equilibrio sí es fundamental pero los sectores que vivían del medioambiente están siendo transformados están siendo aprovechados yo siempre digo que la mejor industria de termo de estimadura es el medioambiente en lo forestal porque de ahí derivan muchísimos sectores no solamente el turístico sino otros muchos sectores y creo que para que podamos generar empleo en el medio tenemos que sacar más rendimiento buscar mejores rendimientos a estos sectores el agua el clima el medioambiente el clima desde el punto de vista turístico seguro jugará un papel importante la temperatura cuando estemos en algunos sitios a 50 grados en otros sitios podremos seguir estando o podrán seguir estando a 35 grados aunque parezca que no es así es un factor desde el punto de vista turístico importante a tener en cuenta de cara al futuro entonces es verdad que ha habido sectores que vivieron de esto pero esos sectores ya no están productivos por su falta de competitividad creo que tenemos que facilitar que sectores que puedan generar empleo se facilite manteniendo el equilibrio medioambiental y desde luego yo creo que es una parte en la que usted lleva de gobierno de Extremadura desde mi punto de vista la más importante y la que más proyección de futuro puede dar al conjunto de las consejerías y al conjunto del empleo le agradezco su intervención pero movámonos rápido para que de verdad seamos capaces entre todos de tener propuestas encima de la mesa que podamos hacer que el empleo forme parte de la actividad más importante de cada uno de nuestros pueblos nada más y muchas gracias Muchas gracias señor Ferreira por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra su portavoz el señor Domínguez por tiempo de 10 minutos Muchas gracias señora presidenta nuestro grupo parlamentario tratará un poco de complementar las intervenciones que han que han hecho otros intervinientes de los demás grupos parlamentarios estrategias que compartimos en el aspecto del aprovechamiento de la madera es cierto que Extremadura tiene un potencial de generación de empleo en el ámbito rural en este tema creo que no en este sector creo que no se está aprovechando suficientemente hay múltiples digamos usos que se pueden hacer de la madera está funcionando bien la elaboración de leña de carbón de picón tengo que agradecer aquí aprovecho las buenas gestiones que está haciendo la consejería en el aspecto de autorizaciones de agilizar autorizaciones para los hornos de carbón especialmente en la zona de Zahín o Barcarrotas que hay muchas va bien en eso se está utilizando esos recursos pero creo que queda mucho por hacer en el tema de aprovechamiento de la biomasa voy a poner un ejemplo la resina que está empezando pero la biomasa tanto en Astillas como en Peles pues la verdad que tiene un potencial de generación de empleo de utilización de la población en el entorno rural importante porque no solo ya la propia elaboración sino la sustitución de caldera el mantenimiento eso es importante y no crear grande sería un error que ya hay algunas se han hecho grandes instalaciones de transformación de biomasa pero creo que hay que ceñirse un poco a un entorno más pequeño hacer estudios de consumo de zona para no trasladar la materia prima que es lo que muchas veces impide o aleja la posibilidad de crear empleo a través de esa actividad yo quiero incidir también en la formación hacer políticas de formación transversales con otras instituciones para formar los parados en estas actividades que muchas de ellas son novedosas y sobre todo siempre siempre que sea posible tratar de ensamblar de unir los conocimientos modernos llamémoslo así con los usos tradicionales la forma de hacer de nuestros mayores porque no debemos olvidar que si tenemos lo que tenemos hoy día es porque ellos supieron hacer las cosas bien y si conseguimos una simbiosis una mezcla de las nuevas tecnologías digamos con las tradicionales pues tendremos muchos ganados vamos sobre la agricultura estamos de acuerdo en los cambios de uso de cultivo siempre eso sí de forma sostenible como decía antes el representante de la Unida que no choquemos unos contra otros hay que hay que respetar la sostenibilidad pero permitir un nuevo uso agroganadero el excesivo proteccionismo medioambiental pues también es y fue negativo vamos a poner un ejemplo antes se mencionaba la zona del Valle voy a poner un ejemplo de Valle de Jerte nosotros nos alegremos mucho de que incluso ahora el grupo socialista comparta con nosotros que hay que moverse rápido y hay que hacerlo pero en el tema de Jerte este humilde diputado trajo aquí hace cuatro años una iniciativa para cambiar los cultivos para el uso de para utilizar como cerezo y como castaño más zona del Jerte y fue rechazada con lo cual hemos perdido cuatro años y yo el ejemplo que ponía es que se comercializan en Extremadura cuatro millones de castañas y dos millones los traemos de otras partes de España o incluso de Italia y eso se podía generar todo en el Valle de Jerte o las Villorca bienvenido a a estos nuevos planteamientos yo creo que otro o por poner otro ejemplo ya muy breve siempre el excesivo proteccionismo se ponían las manos en la cabeza cuando se ampliaron las zonas de regadío tanto de arroz como de otras especies vegetales porque iban a alterar el ecosistema y ahora vemos como la gran afluencia de grullas que ha aumentado de forma exponencial pues es un atractivo más en otro nicho de posible empleo para para nuestra tierra hay que buscar fórmulas eso también me gustaría señalar de que todos los fondos que se invierten en el sector agroforestal sean gestionados si es posible por empresas extremeñas buscar una discriminación positiva sé que es muy difícil porque de poco sirve que temporalmente se invierta muchos fondos como hemos dicho en una determinada zona perdón si cuando termine la obra cogen y se van y nos quedamos como estábamos entonces nosotros pensamos que es de pura lógica de alguna forma potenciar a las empresas que existen igual que he dicho en el sector forestal vuelvo a insistir aquí y no quiero alargarlo mucho con el tema de la formación todas las administraciones deberían de implicarse lo que estamos diseñando ahora son planes y las conclusiones que saquemos de esta comisión tendrán que ser planes a largo a medio y largo plazo por eso todas las administraciones entidades locales comunidades diputaciones gobiernos debemos intensificar los esfuerzos para que la gente del ámbito rural la gente de nuestros pueblos los que ya están allí que no tienen que ir pues reciban una formación en sectores o nichos de empleo emergentes que van de las ciudades que tendrán que ir pues mejor pero a los que aguantan allí démosle esa oportunidad que estén preparados me costa y yo con esto voy a ir terminando que ya se están desde el gobierno y haciendo convenios con distintas administraciones ya están realizando cursos de este tipo muy aceptados y demandados ya por la gente del entorno algunos de ellos hasta remunerados para que las empresas cuando lleguen tengan a su disposición pues gente bien preparada o no sean autónomos o sean desempleados simplemente para llevar a cabo las actuaciones o trabajos servícolas agrarias es verdad que hay potencial de desarrollo tanto en limpieza de montes públicos zonas hidroforestales los márgenes de nuestros cauces fluviales hay mucho desarrollo pero como hemos dicho antes todos estamos esperando como agua de mayo pues los fondos europeos y es verdad que hombre nos van a ayudar pero me gustaría terminar con un símil un símil un poco relacionado con el medio ambiente somos como ese como ese águila de los documentales del difunto Rodríguez de la Fuente que alimentaba sus pollos pero ya estos cinco años van a ser los últimos trozos de liebre que nos va a traer el águila a Europa entonces vamos a empezar todo aletear vamos a empezar a hereditar nuestras alas porque nos vamos a tener que tirar ya mismo de la canchera y como no estemos preparados y todos no nos aleteemos a la vez pues el porrazo va a ser grande reiterar una vez más para terminar señor director general pues el agradecimiento de mi grupo por su comparecencia tendremos en cuenta sus aportaciones para ir elaborando las conclusiones y muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor domínguez para finalizar el debate tiene la palabra el señor Julián Fuentes por tiempo de cinco minutos gracias señora presidenta en primer lugar agradecer el tono de las intervenciones de todos los señores diputados y por ir contestando aunque no esté aquí el portavoz de Izquierda Unida decir que las claves serían lo que hemos manifestado a lo largo de la comparecencia de hoy la especialización la profesionalización y la gestión sostenible de los recursos en el ámbito ya sea forestal del turismo etcétera etcétera ha hablado también de la revisión de la legislación ambiental bueno pues nosotros lo único que perseguimos es alcanzar el mayor grado de consenso posible y que haya un equilibrio y por supuesto se informará a todos los estamentos de participación social desde grupos conservacionistas ecologistas direcciones generales partidos políticos etcétera etcétera y buscamos un equilibrio como él ha dicho pero sobre todo apostamos por lo que es el desarrollo compatible y eso lo estamos traduciendo ya en los planes de gestión de los espacios naturales protegidos como por ejemplo el PRUG de Monfrago el Parque Nacional Tajo Internacional también verá en los próximos días el plan de gestión aprobado el PRUG y el plan de ordenación de los recursos naturales y con niveles de consenso de prácticamente unanimidad en los patronatos ¿no? después de haber superado todos los consejos asesores y todos los patronatos se hablaba también de la legislación ambiental y del grado de proteccionismo pues bueno decir que como el 30% de la superficie de Extremadura es o está incluida dentro de la red natura de algún espacio natural protegido requiere un informe de afección a la red natura ¿no? y el informe de afección pues el año pasado bueno la media de los últimos cinco años es de unos 23.000 informes de afección a la red natura lo que suponen unos 4.600 informes a lo largo del año de media ¿no? decir que el 95% de esos informes de afección son siempre positivos o sea solo hay un 5% que se desestima porque lo que se solicita pues no viene no es compatible ambientalmente y que en esos informes se suelen aplicar las medidas correctoras para que la actuación sea viable decir también que se ha reducido de 60 a 40 días el periodo máximo de emisión de ese informe de afección a red natura y que en el caso de que no se reciba en los 40 días el silencio se entiende como positivo por supuesto que vamos a seguir apostando por la inversión pública porque como hemos dicho anteriormente genera empleo y limpieza de los montes que disminuyen el riesgo de incendios forestales y pasaríamos a la contestación al señor diputado del partido socialista reitero mi agradecimiento pero en este caso lo hago de manera especial por haber entendido que la dirección general y el servicio forestal entiende que es un servicio muy importante yo también lo creo así de hecho en mi profesión y no me queda más remedio que decir la importancia que tiene y el potencial tremendo que tiene en Extremadura en una comarca que el 70% de la superficie pues es terreno forestal comparto con usted la importancia del sector forestal pero vuelvo a a decir la importancia o que la clave está en la especialización en la profesionalización y en el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible hay muchos sectores que todavía no están convenientemente desarrollados como por ejemplo el sector de la biomasa local lo comentaba el diputado del partido popular y ha habido algún técnico ya algún jefe de servicio que se ha desplazado a Cataluña para intentar traerse para acá el modelo de gestión de la biomasa local de Pinares como por ejemplo las urdes o la sierra de Gata allí gestionan la biomasa con pequeñas plantas térmicas y los habitantes de esas comarcas ven como desde los propios pinos se astilla se convierte en pélez y luego consumen para energía para energía térmica en sus propias comarcas generando empleo generando limpieza en los montes y sobre todo generando energía también en sus propias comarcas vamos a hacer en las próximas fechas un viaje con representantes municipales para intentar traernos para acá ese modelo de gestión de los recursos naturales y de la energía pero es que necesitamos emprendedores sobre todo es cierto que aquí ha funcionado todo cuando ha habido fondos públicos fondos europeos y en los próximos años hasta el 2020 de momento siguen garantizados esos fondos europeos y sigue garantizada la inversión forestal pero necesitamos de emprendedores que aprovechen de manera sostenible todo lo que es el medio ambiente y no solo en materia de monte sino también en materia turística y algo que nos ha hablado hoy aquí aprovechar también el 25% de la superficie de agua dulce embalsada que se encuentra en Extremadura a nivel nacional y que el 70% de esa superficie de todos los embalses de Extremadura son navegables y tampoco hay lo que se pueda decir mucha iniciativa empresarial que quiera explotarlos de momento cuando tiene abiertas todas las limitaciones ambientales en un 70% por así decirlo el resto del 30% sí que tendría algún matiz en lo relativo a la protección ambiental sobre todo de las especies de nidificación se ha hablado también de los cambios de cultivo y de las afecciones y decir que la dificultad que entraña un cambio de cultivo sobre todo porque la mayor parte de esos lugares donde se quiere llevar a cabo un cambio de cultivo para producción de ciruelos o frutales o cerezos o castaños para producción de frutos están dentro de un lugar de importancia comunitaria usted lo conoce bien la zona del castañal gallego del bas y es el líder del río de Sierra de Gredos y Valle del Jerte y requiere de un informe de afección y por tanto de una serie de medidas correctoras se ha avanzado puesto que los enclaves forestales menores de una hectárea se reconocen como terrenos agrícolas también las zonas abandonadas que eran bancales invadidas por Rebollo por Roble Melojo se entienden que también vuelven o recuperan la condición de terrenos aptos para el cultivo agrícola por así decirlo y se establece la limitación únicamente en las pendientes que superan el 20% también se podría llevar a cabo esa ampliación de cultivo o de cambios de uso no solo para el Valle del Jerte sino también el Valle del Ambrós las villuercas que se ha hablado aquí también y por supuesto la importancia que tiene el cultivo de la producción de castaño para fruto en la comarca de las villuercas y en el resto de comarcas forestales de Extremadura se ha hablado aquí también el diputado del grupo socialista sobre la importancia ecológica de Extremadura y es cierto que los montes extremeños depuran lo que otras comunidades autónomas contaminan y que Extremadura tiene una balanza ecológica excedentaria en lo que ha asumido de dióxido de carbono y hemos exigido que se nos pague calculando la media ponderada de los últimos seis años resulta que son ochenta y cuatro millones de euros por comercio de derechos de emisión de CO2 que en números redondos supondrían unos catorce millones de euros por la fijación del CO2 que otras comunidades autónomas como por ejemplo la Comunidad de Madrid Valencia Andalucía etcétera pues están contaminando y nosotros estamos limpiando sus montes por así el aire sucio de sus industrias sin recibir ningún tipo de compensación a cambio y entendemos que eso pues no debe ser así y por último concluir con la estrategia de desarrollo compatible que como he comentado pues estamos llevando a cabo en todos los planes de gestión de los espacios naturales protegidos como el Parque Nacional de Monfrago el Parque Natural de Tajo Internacional la Reserva Natural de Garganta de los Inciernos etcétera etcétera que lo que pretendemos es que se pueda llevar a cabo actividades de manera compatible respetando el medioambiente pero también por supuesto sin olvidar que en los entornos de los espacios naturales también viven personas y que sin las personas pues tampoco tiene mucho sentido los espacios naturales protegidos muchísimas gracias muchas gracias señor director general justificar la ausencia de don Pedro Escobar que ha tenido que marcharse por problemas de agenda y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión